Buenos días, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ollagüe, damos inicio a la sesión de Consejo Municipal número 2, con fecha 9 de enero del año 2024, con la presencia del concejal Jean Ramírez, concejala Julia Pizarro, concejala Dil Vicentelo, concejala Luis Cutiva y concejala Karen Salinas. Vamos a proceder al primer punto que corresponde a la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a los correos de cada uno de ustedes para que ustedes puedan pronunciar si hay alguna observación para proceder con la modificación respectiva. Por lo tanto, les cedo la palabra a los concejales y concejalas para que se puedan pronunciar. Alcalde. Concejala, por favor. Yo pedí una modificación de la acta porque salía algo que yo no había dicho, así que ya le dije a Diana si la podía modificar. Gracias, concejala. ¿Estamos? Ya, bien. ¿Hay alguna observación por parte de los concejales y concejalas? Bien. Vamos a tomar entonces el pronunciamiento por la aprobación del acta de la sesión anterior, la sesión número uno. Concejal Jean Ramírez. Aproba, alcalde. Concejala, Julia Pizarro. Aproba, alcalde. Concejala, Julio Pizarro. Concejal Díl Vicentelo. Tengo, presidente. ¿Motivo, consejala? No, tú, en la... Ya. Concejal Luis Cutiva. Aproba, presidente. Concejala, Karen Salinas. Aproba con la observación. Gracias, concejala. Con el voto del presidente se aprueba la sesión número 001. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 009, señor presidente. Cero de concejales. Bien, gracias, señor secretario. Pasamos al informe del alcalde. En esta oportunidad vamos a hacer un breve resumen de lo que se puede mencionar del incidente que sufrieron las familias del incendio. Me acompaña la directora Magda. Si bien hay cosas que se pueden mencionar también por la privacidad y por el impacto que generó esta situación, si alguien necesita mayor información, puede acercarse directamente a la familia, conversar con ellos, pero le hemos entregado un resumen en la medida que lo que pueda entregarse o darse a conocer públicamente. ¿Ya, alcalde? ¿El resumen o la cuenta es solamente del accidente? Solamente eso. Dado que yo no estuve, me acerqué a la comuna ese mismo día, sábado, entonces no tengo mayor antecedente, consejales. Entonces, esta es lo que creo que es la prioridad. ¿Consejala directora? ¿Eso es de las palabras? Ahí. Se está en amable. Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Buenos días a todos y a todas. Por medio de la presente voy a hacer mención, tal cual dice el alcalde, en términos general, las acciones que se realizaron por esta situación de emergencia, la cual nos afectó, ¿cierto?, a nuestra familia, a los vecinos y vecinas el día sábado. Y en términos más específicos, pueden ustedes también acercarse a las familias, como dice acá el alcalde. Y si es algo mucho más específico desde lo que nosotros hacemos, desde lo social, por favor, también está la intención de poder informar respecto de las acciones que se llevaron a cabo. Ya se levantó un informe. Este informe se denominó Resiliencia Social ante los incendios domiciliarios, en el caso de la comuna de Villagüe. Y tiene como función, ¿cierto?, dar a conocer en términos generales las directrices y las acciones en respuesta a las consecuencias de lo que aconteció y que afectó a las familias de nuestra comuna. De esta manera, bueno, yo recibí el llamado del alcalde y en paralelo de don José Virche, dando a conocer la situación de emergencia de nuestra familia, de nuestra comuna, lo cual se procede inmediatamente a constituirse en el territorio. Ese mismo día llegamos a constituirnos en el territorio afectado. En primera instancia, como trabajadora social antes que todo, más allá de la función de directora, creo importante que era trascendente brindar lo que es la contención adecuada a las familias. Por lo tanto, llegamos, estuvimos con las familias y la primera instancia fue la contención con cada una de ellas y poder evaluar también el daño causado de acuerdo a las pérdidas a nivel más social. De esta manera se realizó la contención, se realizaron las visitas domiciliarias y se activó el protocolo desde el área social propiamente tal. De esta manera, dentro de las acciones que se llevaron a cabo con fecha 6 de enero del presente y como bien mencioné anteriormente, mediante llamadas telefónicas, nos constituimos al territorio afectado con las familias, entregando la contención adecuada. Se proporciona la contención a cada una de las familias afectadas, poniendo el foco en el acompañamiento y apoyo emocional de lo que nosotros podíamos brindar en ese día. Con fecha 7 de enero del presente se establece comunicación con don Ignacio Muñoz Rivera, encargado de emergencia de delegación provincial. Dado a la necesidad que nosotros visualizamos, que si bien es cierto es importante poder formular un informe rápido para la entrega de las ayudas, de primera necesidad para las familias, en paralelo también es importante ponernos en el lugar de la gente y poder brindar la contención adecuada a través de un especialista. Yo soy trabajadora social, puedo entregar la contención, pero me pareció y nos pareció pertinente poder solicitar el apoyo de un psicólogo que es especialista en emergencia, por lo tanto se elevó esta necesidad, esta solicitud a través de la delegación provincial y ya estamos con la disponibilidad de un psicólogo quien está brindando toda la atención a nuestra familia con un previo aviso, con una previa coordinación por parte de nuestra municipalidad y especialmente del área social con ellas mismas. Ya tenemos y está en la oficina atendiendo el psicólogo y estamos haciendo la contención que corresponde. Realización de una primera evaluación del grupo familiar y de la situación para que se pueda entregar la ayuda, cierto, consistente en colchones, frazadas, según la necesidad inmediata, cierto, canastas de alimento y no voy a andar específicamente a quién se le entregó o cómo fueron porque creo que es un tema de confidencialidad donde debemos resguardar la información y la integridad emocional de las personas que también están siendo afectadas. Evacuación de informe social, cierto, determinando la vulnerabilidad y la necesidad manifiesta de las tres familias afectadas procediendo a realizar y elaborar, cierto, estamos en ese proceso de poder elaborar el decreto que nos permita, cierto, prestar el auxilio a las familias afectadas, cierto, con todas las documentaciones de respaldo de la situación ocurrida porque ustedes saben que también contamos con un reglamento de ayuda social donde hay ciertos artículos específicos que nos dan, cierto, y nos proporcionan, cierto, generar ciertas ayudas en determinadas situaciones. Ya levantamos los informes sociales, estamos en proceso del decreto, acá con el apoyo de don Jorge, estamos elaborando el decreto para que no podamos, cierto, tener ayudas sociales que sean pertinentes y efectivas y que podamos actuar de manera rápida, que era lo que a nosotros en definitiva nos interesa. Es importante que ustedes también tengan en conocimiento que todo tiene un protocolo y un proceso, por lo tanto hemos tratado de agilizar en lo que se ha podido de acuerdo al recurso disponible, optimizar los recursos y trabajar en base al recurso humano que tenemos disponible para poder entregar lo más antes posible lo que la gente necesita, pero también velando con el cumplimiento del procedimiento que corresponde a las ayudas sociales, para no saltarnos ningún cierto papel o algún conducto regular respecto de eso. Ya se realizan las visitas misiliarias porque nuestro objetivo es estar con la familia, podemos decir muchas cosas, pero el objetivo es estar donde las papas queman y eso es lo que hicimos ese día de poder brindar la contención, si bien es cierto, las ayudas sociales están y las vamos a proporcionar, pero creo también que hay que poner un foco especial en poder estar presencialmente para poder entregar, cierto, ese apoyo que tanto necesitan. A veces no solamente es suficiente la ayuda social, a veces es importante también estar emocionalmente con la gente, conteniéndola y estando en este proceso que no es fácil para ello. La profesional en conjunto, cierto, con acción social, cierto, también vamos a realizar el cierre de las ayudas sociales para poder tener todo organizado y todo en orden y también es importante poder mencionar que si bien es cierto el rol de nosotros es poder agilizar todo el tema de ayuda, también es importante dar a conocer cuáles son las necesidades que tenemos y en este sentido poder coordinar y articular como corresponde a aquellos beneficios que no tenemos y que no contamos por ser una zona aislada, cierto. De esta manera también entendemos que la documentación de las personas es importante y que muchas de ellas las perdieron producto del incendio, lo cual también se procede a realizar la coordinación con el registro civil y van a estar acá también brindando la ayuda para que ellos puedan obtener su cédula identidad, que es uno de los elementos básicos para poder hacer algún trámite. También, bueno, es importante mencionar que además la jefa de este departamento, cierto, se realizan las coordinaciones correspondientes con las otras direcciones municipales, una vez que ya se pudieron constituir todos acá, para ir organizando un plan de emergencia y el plan de intervención correspondiente a cada una de las unidades para poder velar, cierto, y de esta manera mejorar como corresponde las ayudas que se van a entregar, pero de manera coordinada. Con fecha 7 de enero se realizan coordinaciones y gestiones, cierto, también con la señora Sinivea del ferrocarril, indicando situación presentada por las familias damnificadas, solicitando apoyo en lo que podamos ir necesitando de acuerdo a las visitas domiciliarias y de acuerdo al terreno que estamos realizando. Si bien, es cierto, hay harta ayuda y que mucha gente quiere entregar, es importante canalizar estas ayudas. Porque si bien es cierto, podemos entregar ciertos alimentos, se les va a acabar en algún momento esa ayuda. Por lo tanto, tenemos que organizar cómo va a ser este protocolo de la recepción de la ayuda, ir canalizando la inquietud, cierto, y la necesidad de la gente, la medida en que van, cierto, gastando las ayudas que se les va entregando y poder ir proporcionando en base a lo que se activó desde el departamento. Con fecha 8 de enero del presente, se establece comunicación como violencia con el registro civil, lo cual tendrán presencia con fecha 9 de enero, a fin de lograr el otorgamiento de la sobreidentidad y alguna documentación que se estime pertinente. Se realiza gestión con profesionales del área de salud, a fin, también que es un detalle que se nos va y que en este sentido, de acuerdo a la coordinación y a las reuniones que se hizo, es importante ver si hay algunos remedios que también fueron perdidos producto de esto y ver alguna activación de protocolo desde el área de salud, lo cual también lo estamos generando, ¿ya? El departamento social a cargo, estamos a cargo de recepcionar las ayudas proporcionadas por las distintas entidades, tanto institucionales como comunitarias, establecidas según el protocolo, cierto, formal de recepción y la entrega de ayuda a los damnificados. Tenemos un protocolo donde dejamos a una persona encargada de la recepción y también estamos en la organización de la entrega de la ayuda. Para no acumular ayudas, queremos entregar y que sea todo bien transparente en cuanto a ese tema, ¿ya? Se realizan diversas reuniones con personal, ¿cierto?, que está en esta situación de profesional que está disponible para el tema del siniestro, para poder coordinar las ayudas necesarias. Se realiza visita a terreno, en estos lugares donde se puedan, ¿cierto?, instalar futuros inmuebles con profesionales de Secopla. Ya se encuentra gestionando la compra, ¿cierto?, de estanque de 300 litros para habilitar en sectores vulnerables de la comuna, para su información. El detalle más específico, como bien acá dijo el alcalde, pueden también ustedes consultarle a la misma gente, si así nos gusta, o pedir a la acción social, en este caso a la directora, el reporte de esta acción, pero en definitiva estuvimos en terreno, estuvimos con la gente y vamos a estar, porque más allá de las administraciones, creo que esto responde a un tema de un compromiso social social con la gente y para la gente. De eso es alcalde. Gracias, directora. No sé si quieren dar un poco más. Bueno, yo un pequeño detalle más. Bueno, si la madre se le agradece su gestión. No sé si se puede hacer más cosas, no solo hacer con un aporte común, se le da una cantidad de dinero, cierta cantidad que esté fuera de lo que menciona la directora. Alcalde, ¿hay algún tipo de ayuda que podamos generar en nosotros como municipio, aparte de lo que se nombró? ¿Alguna cantidad de dinero? Sí, esas son dentro de las gestiones que estamos realizando y dentro de lo que es las ayudas, nosotros tenemos ciertas incorporaciones, alineamientos de emergencia. Por lo tanto, nosotros podemos entregar un aporte, un monto máximo de hasta 22 UET, ya por situaciones de emergencia, lo cual también ya lo estamos evaluando. Se encuentran listos los informes sociales para poder solicitar, lo cual se va a aprobar, ¿cierto?, en la medida de lo posible y de acuerdo a todos los documentos que tengamos, el aporte de ese aporte económico para las tres familias afectadas y, paralelamente, estamos haciendo también la compra de enseres. Para la gente. Qué bueno, bueno, afortunadamente estas reuniones son grabadas y que se aclare el tema porque, bueno, esto salió en las redes sociales en todos lados y, bueno, en la noticia en todo Calama y muchos pensaban que eran tres casas y no tres familias. Y qué bueno que por este mes se aclaren las cosas y la gente sepa cómo en realidad fue. Y el tema del beneficio, que está bien que sea para tres familias porque son totalmente independientes. Complementando eso, consejero, me disculpe un poquito, la asociación de funcionarios igual del municipio, por intermedio de su directiva, igual está haciendo un aporte ahí, bueno, aquí está don Jorge, que pertenece a la directiva y ellos también están cooperando como funcionarios municipales. Qué bueno. Señorita Magda, un pequeño, o sea, no detalle, sino que, o sea, un favor. Yo le llamé a usted para pedir información. Si bien, es claro, por X motivo, yo no puedo salir por trabajo, que estaba muy lejos y no podía salir, no sentarme el trabajo. Sí hablé con la familia, pero uno no puede hacerle muchas consultas porque usted tiene toda la razón de tener más experiencia que yo en esto. Solamente no puede darle, hacerse sentido el apoyo, nada más que eso. Sí, con los días yo hablé con don Sacari, con algunos involucrados y le ofrecí mi apoyo, que eso se haya reflejado con el tiempo. Ojalá que esto no se enfríe, yo se lo digo para todos, porque cuando pasan estas cosas, aparecemos todos y después, cuando pase el tiempo, son poquitos. Más de cantar, totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, ese mensaje yo se lo dejo a la gente, que no sea estos días no más. Y tiene toda la razón, a veces mejor hablar de forma personal, hacer comprensos personales, porque ahí van a ser las necesidades. Ahora, a lo mejor, van a llegar muchas cosas, cosas básicas. Pero después, cuando hay que construirse un inmueble a futuro, ahí vamos a enseñar el real aporte, las construcciones son caras, estamos lejos de dónde se compra todo. Entonces, el llamado a mí, a la gente, es que no lo olvidemos y no se enfríe el tema como se han hecho en otras cosas. Un caso no muy lejano de don Mario. Todos estábamos en el principio y ahora son pocos los que están con él. Eso sería... Gracias, concejal. Siguiente, concejal, entiendo que las viviendas donde pobló el siniestro eran municipales, ¿no? Sí. ¿Qué se va a hacer respecto a eso? Ahí no se va a hacer nada, concejal. Se tiene un proyecto, idea, ahora, justamente, ojalá contar con un sector, no sé si llamarlo como cuerpo de bomberos, pero un sector que albergue estos equipos que pudieran llegar, concejal. Eso es. En este momento no tenemos un proyecto, pero se planteó la idea de contar con un sector para eso. Y las familias, ¿dónde se están quedando ahora? ¿Lo hizo usted? Sí, mire, en primera instancia, nosotros, independientes de que la comunidad, ¿cierto? Que esto ha habilitado lo que es su sede, paralelamente nosotros, nosotros paralelamente también pusimos disponibilidad, o sea, la sede, esta sede, ¿ya? Ellos están claros de lo que nosotros ofrecemos, pero entendemos y respetamos mucho la decisión que puedan tomar. Por lo tanto, ahí están, una de las familias, donde un familiar, otra de las familias, les facilitó una amiga, un espacio físico, independiente de que ellos sepan que pueden ocuparse en este espacio físico, entendemos también que ellos quieren estar con su familia, y estar con su familia. Nosotros hemos ido visitándola todos los días para ver las situaciones que están enfrentando esto, pero también el respeto hacia el otro, como sujeto de eso, es la autonomía de la decisión. Por lo tanto, ellos quieren estar ahí, y si es que necesitan esto, está totalmente disponible en nuestras dependencias. Sí, o sea, más que todo lo consultaba, porque, como bien dice la directora, aquí tenemos que respetar la autonomía de las personas, sí que quieren quedarse, permanecer con esas redes de apoyo, pero eso va a ser un tiempo nomás, eso no significa que vayan a vivir ahí toda la vida. ¿Me entienden? Entonces tenemos que buscar algún tipo de respuesta para intentar solucionar o ayudar a estas familias y ver dónde se puedan quedar. En su momento, en nuestras administraciones se habían comprado casas prefabricadas para algunas familias, y yo creo que eso es importante gestionar al alcalde para poder, de alguna u otra forma, devolver lo que ellos ocasionalmente perdieron. Yo creo que es una gestión que se debe hacer, no sé cuál es su visión respecto a eso, y eso tiene que ya, si es que conforme conmigo, verse desde ahora, a instruir al departamento de Secoplan que comience esa gestión, en conjunto suyo también, directora, y eso yo creo que es importante ayudar a la gente. Sí, ese tema se tomó en conjunto con la directora, está involucrada también la comunidad quechua de Ullagüe, fuimos a terreno, hemos hecho acciones, hay que habilitar un lugar, pero un tema interno que no quiero reflejarlo en esta reunión porque, si quiere, de ahí lo comentamos, no sé, pero sí, por supuesto, hay instituciones que están involucradas, que prefiero que ellas también, a lo mejor, indiquen en su momento, pero estamos coordinados para no duplicar esfuerzos, para no comprar dos casas o tres casas, sino trabajar en conjunto y armar un solo paquete, pero, como le digo, está involucrada la familia, otras instituciones más y, por supuesto, el municipio. ¿Alcalde? ¿Consejal, ya sí, por supuesto? No sé si terminó, consejal. Lo que dice el consejal, tiene bastante cierto, alcalde, yo, bueno, recién lo escuché y usted tiene otros proyectos pensados en esos lugares y, bueno, algunas personas, me incluyo, la consejera Karen Igual, me imagino, estamos buscando opciones de recuperar lo perdido, por así decir, en esos terrenos, ¿me entiende? Entonces, si usted tiene visión de otros proyectos, sería bueno manifestarlo, porque no hay que hacer cosas que nos enredemos, ¿no es cierto, consejal? Porque, como bien dice, y lo recalca el consejal, son terrenos municipales, sí, pero las familias tenían ahí ya hecha una vida, por así decir, ya entonces nosotros, en vista de lo que pasó, igual estábamos buscando la opción de recuperar el daño, obviamente, con materiales, con cosas así, y si usted ahora plantea que tiene otra, sería bueno, no sé, llamar a una reunión pronto, que la ayuda igual sea pronto, porque, como dice el consejal Luis Cutipa, después uno se olvida, y lamentablemente, quedan meses, no, para el fin de nuestro periodo, y sería bueno que antes de que culmine el periodo, por lo menos, dejar un legado de ayuda certera y concreta, porque creo que es lo que merecen, familia igual, bien reconocida acá en nuestra comuna, en Ayago, entonces, lo veo así, alcalde, me hubiese gustado escuchar que quizá había la opción o la intención de recuperar lo perdido, por así decir, y sería bueno manifestarlo bien, concreto, para no seguir quizá buscando la ayuda que se está buscando, eso, alcalde. Ya, concejal, claro, se conversó ahí con las personas involucradas, no, yo creo que quieren construir en sus sectores, tienen entrega de sectores, y ante eso, ellos prefieren a ir, o sea, no hay ninguna… Sí, por supuesto, sí, conversamos ahí directamente con un involucrado. ¿Consejala, Karen? Alcalde, usted recién lo dijo, yo creo que usted ya había hablado con los familiares afectados, que ellos quieren una autoconstrucción, ya. Creo que uno tiene que ser franco y decir, yo hablé con la familia, la familia no quiere medias aguas, quiere autoconducción, necesita materiales para construir su vivienda. Porque yo creo que ustedes como área social han estado hablando con ellos, han tenido comunicación con ellos. Y hay que decir las cosas como son. Creo que nosotros como autoridades hemos cometido un error. Creo que hay que, de una vez por todas, aceptar lo que dice el otro. El consejero Luis Cutipa, cuando pasó el incendio de la tenencia, en el sector de la tenencia, le dio una posibilidad de qué hacer o poner extintores en diferentes sectores. Le trató de hacer seguimiento y usted dijo, sí, si lo estamos haciendo, lo vamos a ver. ¿Pero en qué quedó eso? Creo que es hora de que lo escuche igual como autoridades a nosotros. Nosotros no lo hacemos por calidad. ¿Cuántas veces hinchamos por el tema de los camiones aljibes? Hemos debatido entre nosotros dos por el tema de los camiones aljibes, qué pasó. Ahora ahí donde las autoridades, al gobierno central, le decían, sí necesitamos un camión aljibes para que una bollagua consuma urgencia. Porque creo que es necesario. Ahora la contención que se le está dando a la familia creo que es súper importante. Ya creo que la comunicación, como lo decía el consejero Luis Cutipa, al principio estamos todos, pero después no hay nadie. Creo que es hora de que nos unamos, escuchemos a la familia y los apoyemos en su proyecto que tiene. Recién el alcalde nos decía, estamos viendo si vamos a hacer un tema de a lo mejor donde podamos guardar un carro bomba. Estamos cambiando lo que estamos diciendo porque primero era para el tema de los buses, ahora le estamos cambiando la versión al sector. Creo que primero tenemos que ver qué es lo que se va a hacer en el sector. No llegar y decir, no es que ahora por lo que pasó vamos a hacer esto. Creo que tiene que haber una planificación para decir lo que vamos a hacer. Porque si nos escuchan los pobladores, de un rato a otro nos cambian los proyectos. Ese era un terminal de buses, no era un acopio, era esto, era otro, ahora lo están cambiando para otras cosas. Creo que eso hay que verlo. Y el tema de apoyar, señora Magdal, no sé cuánto dinero hay en temas de emergencia por parte del municipio. Como decía bien el concejal DIR, antiguamente cuando pasó el incendio en el sector de los quemados, con las familias afectadas, se llamó a licitación para medias aguas, que fueron entregadas directamente a las familias que tuvieron esas eventualidades. Y ahora la familia ya dijo lo que quería. Ellos quieren autoconstrucción, ellos quieren material para poder construirse su casa. Creo que hay que apoyarlos en eso. Si ellos dicen que quieren construirse, tenemos que apoyarlos. No sé la postura de la otra familia, tenemos la postura de dos familias. ¿Cuáles son las familias? Son tres familias. Sí, pero ¿cuáles son las familias que le hicieron eso? No le puedo... La alcalde, ¿hablaron con usted ayer? No voy a decir no. Es que no me pidieron materiales, por eso le digo. Me extraño ahí, pero hay que aclarar. ¿Auto construcción? No, por eso le digo. Veámoslo en otro lado. Yo no voy a dar nombre alcalde, no voy a caer en su juego de dar nombre. Voy a... Yo creo que igual ellos van... No se lo han dicho, a lo mejor van a venir a decírselo. Pero ellos quieren autoconstrucción, ellos quieren construirse su casa. Es que ayer conversé con ellos, por eso me extraña que... Ahora pueden cambiar, totalmente de acuerdo. Pero bueno, si usted lo menciona también, hay que considerarlo. No tengo problema. Eso le digo. Yo no voy a dar nombres. No voy a caer en el juego de darle los nombres, porque sabemos que tenemos que guardar la integridad de las familias. Así que yo creo, señorita Magda, que hay que priorizar eso, ver la forma de cómo apoyarlos a ellos para el tema de la autoconstrucción. Ya, ver el tema de la otra familia, que cómo lo van a hacer, como bien lo dice el alcalde, también ella puede tener otra opción, ya porque tiene otro cargo acá en la comuna. Así que tiene que... También ella tiene otra opción, pero igual hay que apoyarla y contenerla igual que las otras familias. Acá uno no tiene que hacer discriminación porque tú eres acá, tú eres acá. No, todos somos parejos y todos somos iguales, háganla como no ya. Eso, señorita Magda. Gracias, consejala. Bien, consejala Julia, por favor, si está amable. Las personas afectadas van a hacer su construcción en su terreno. Su terreno es la primera opción que tienen ellos. ¿El aporte del municipio va a estar siempre aportando para esa construcción? Nosotros tenemos ahí... Eso debiésemos nosotros aportar. Sí, en nuestra ordenanza está de apoyo, está poder entregar tanto la parte monetaria como la parte materiale. Entonces, ahí por eso queremos trabajar en conjunto con la comunidad, con lo afectado, para que hagamos una sola inversión y no duplicar recursos, consejala. Así que la directora Magda está haciendo todo ese análisis y coordinación con distintos entamentos. Aparte de la comunidad hay otras personas que quieren apoyar igual a la consejala. Eso, señorita Magda. No se interesa el tema de que van a hablar de esas construcciones de una o dos maneras. Más que una comisión, yo creo que a lo mejor la directora le podría estar informando los avances, concejal. También, pero que se... Sí, para que ustedes tengan conocimiento que se hizo una semana, a lo mejor una vez a la semana, que se logró, que se entregó para que estén al tanto. Claro, algo así, pero si usted está informando... Ah, en un recién no terminé el tema, algo que me refiere a la directora, que yo le pedí información y después no me llamaba nada. Sí. Para mí, ustedes solo, como yo no puedo decir, no se me puede dar información de la mejor manera. Y no recibí información, no puedo sacar información de los resultados, los que ellos están en un momento... Muy críticos, sí. Entonces, yo esperaba un... ¿A usted me va a cantar en una respuesta, me diría el presidente, yo le había hablado más que cuando usted se da más de los... Concejal, entiendo lo que dice, pero créanme que se estuvo al 100% con la gente. Entonces, los espacios fueron súper limitados para poder reportar. Yo, por procedimiento, informo a mi jefatura de la antecedente y de cómo están las personas. Hay un protocolo de comunicación también. Entiendo que no les hice la retroalimentación, pero esta vez, de verdad, prioricé ese tema. De hecho, todavía estoy haciendo algunas cosas y he dejado de las otras porque entiendo que es importante la emergencia. Pero fue por eso, porque estuvo al 100% enfocado en la gente. Directora, disculpe, Patricia, que es parte de su equipo, también está colaborando con eso. No, Patricia está en este momento con vacaciones. Permiso. O con permiso, consejal, no está acá. Ah, ya. No está en faena. Y la otra consulta que se me escapó, antes no sé si es que estaba decretado o no, pero había un encargado, encargada de emergencia. Patricia Castillo. Patricia, ¿pero ella está con decreto, con todo? Sí. ¿Quién es la subrogante de ella? Unos subrogantes. Cuando ella pide permiso y pasan estas cosas. Como jefatura es directora, pero la responsable tiene como decreto Patricia Castillo. Ya, pero no hay subrogante, no hay un subrogante. Bueno, la jefatura, como le digo, pero específicamente no. Eso sería también tratar de verlo, porque a veces uno pide permiso, en este caso, como Patricia, y pasan estas cosas y no hay nadie quien activa una reemergencia, cual es el protocolo a seguir. Y eso lamentablemente no pasó, ¿me entiendes? Ahora yo entiendo que usted también está haciendo todo, viajó a Ollagüe, cosa que a mi juicio usted debería de estar acá. Porque yo entiendo que quizás su red de trabajo son de lunes a viernes, pero yo creo que un departamento como IDECO es tan importante, en cuanto a emergencia, en cuanto a ayudas sociales, que a veces pasan cosas los fines de semana, y que en corta el queque, como se dice, que usted es la directora y tiene que estar acá. Ahora yo agradezco también y valoro que se haya devuelto y que esté coordinando y trabajando hasta el día de hoy. Y todo lo que siga más adelante también lo valoro. Pero es una sugerencia y que yo lo veo de ese modo de vista. ¿Me entiendes? Entonces, eso. O sea, de lunes a viernes estamos acá y estamos a disponibilidad, en mi caso, para poder estar en el territorio. Pero también hay temas personales y familiares. Sí, de todas las personas. Por eso yo digo que eso se tiene que coordinar. Sí, estamos organizando un sistema de turno porque entendemos que todo el departamento, sobre todo, acción social, tiene que estar, sí o sí, si no estoy yo. Alcalde, igual, y ese día saltó una pregunta que, mientras todos los llamaban a la gente, que no estaban las llaves del... De emergencia. En emergencia siempre uno detecta cuáles son las deficiencias. Lamentablemente no hemos hecho acá ningún simulacro, no tenemos brigada de emergencia. ¿Quién tenía las llaves? Las teníamos nosotros. Dideco. Nosotros, Dideco, en este caso un funcionario, que se había dado, ¿cierto?, la labor de poder dejarlo en un sector, una de las deficiencias que tengo que mejorar y que asumo con toda la responsabilidad del departamento. Eso. Yo creo que, alcalde, se debería, como dice usted, volver a lo que era antes, porque antes se dejaba alguien de turno y un conductor de turno. Y esa persona se hacía cargo si había alguna eventualidad y se quedaba con todo el manojo de llave del área de emergencia y habitaba todo el protocolo que había que hacer, ¿ya? No me acuerdo en qué momento se sacó eso, ¿ya? Pero creo que debería volverse a retomar que uno de los turnos o buscar la forma de cómo hacerlo, porque de verdad que se necesita algo, alguien que esté acá. Y la deficiencia de que también nos tengan las llaves de emergencia, también, de verdad que eso... Me gustaría, si se me hiciera llegar el decreto del nombramiento que está responsable del tema de emergencia. Igual, creo que nosotros deberíamos tenerlo, por cualquier otra eventualidad que volviese a pasar. A su solicitud concejala de una persona adicional, según lo que me informa don Jorge Berrío, la Contraloría no dispone o no autoriza otra persona de turno. Le hizo devolver la plata a la persona que estaba haciendo ese turno para cualquier emergencia. Estamos solamente con un conductor, así que hay que ver otra alternativa, pero en la parte legal no se podría aconsejarla. Entonces, ¿cuál es la forma de cómo poder subsanarlo o también mandar a capacitar a los conductores por cualquier otra eventualidad? Sabemos que ellos se manejan muy bien, pero creo que igual no sería volverlos a capacitar. Ok, concejala. Bien, pasamos entonces al punto número 3, que corresponde a la ley de transparencia. Esto es en cumplimiento al tema legal. encargado de esta información es don Manuel Flora Chú, en la cual nos entrega los informes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023, en la cual el reporte indica que toda la documentación que ha sido solicitada por la página ha sido entregada en los plazos respectivos. Esto netamente ahí para dar cumplimiento con el tema legal. Pasamos al punto número 4, que también corresponde a una información que se debe entregar por tema legal del artículo 8, de inciso 7, que corresponde a dar a conocer las licitaciones públicas, tratos directos, licitaciones privadas. Dentro de las licitaciones públicas podemos contar que el verano se adjudicó a la señora Nolvia Nina Huanca por un valor de 48.834.000 pesos. Y otra licitación pública, también tenemos la adquisición de dos piscinas que se van a hacer utilizadas para el verano, para nuestros niños y niñas de acá de la comuna, por un valor de 6.049.000 pesos y el proveedor es Mundo Piscina Limitada. No se tienen licitaciones privadas ni tampoco se tienen tratos directos. Esa es la información que les puedo entregar por el informe de compras públicas. Alcalde, una consulta. Por favor, el verano Oyahuino, la información que usted le dio, que se suspende, sigue ocurriendo eso, ¿no? Hoy día vamos a tener una reunión con las instituciones, con las organizaciones y vamos a ver alguna fecha alternativa de realización concejal. Entonces, yo creo que mañana podemos tener ya algo más oficial. ¿Por qué se va a tener una reunión con las organizaciones? ¿Por qué se va a tener una reunión con las organizaciones para que ellos decidan? No, no es que ellos van a consensuar una fecha concejada. Porque también es bueno hacer partícipe, involucrar a las organizaciones que van a participar. Pero yo tengo entendido que las familias hablaron con usted para que se mantuviera la fecha del verano Oyahuino. Sí, pero no vamos a hacer eso, estamos enfocados en otro tema de la emergencia concejada. ¿No va a tomar la opinión de las familias afectadas? No vino una familia, vino una persona mamá. Y con una persona no. ¿Vino la presentación de la familia tampoco? Sí, pero no se cancela hasta una fecha concejada. Yanet, ¿viene? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar entonces... ¿Alcalde? Consejado, el tema de las piscinas, ¿quién lo vio? O sea, ¿por qué se decide? Porque siempre la gente nos pide piscina para... Más que todo la gente no, los niños, una distracción más concejal acá. Entonces se van a comprar dos piscinas, una para pequeños y una para lolos, la cual va a ser ubicada en el sector de la biblioteca, la cancha de rayuelas, con una alfombra ahí para que puedan bañarse los niños en los días. Eso es lo que sea. Ya. Pasamos a la tabla número, al punto 5.1, que corresponde a la tabla ordinaria del informe de personal del cuarto trimestre, que nos va a dar a conocer la señorita Yanet Troncoso. Señorita Yanet, por favor. Hola, buen día. Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar cuenta del cuarto informe trimestral de las contrataciones de los personales municipales relativos al subtítulo 21. Ya vamos a comenzar en el sector municipal, en lo relacionado a plantas, no tenemos ningún movimiento, en lo relacionado a contrata. ¿Tienen todos sus... Está en su capeta, concejales y concejalas. Retomamos entonces, habíamos dicho que en relación a contrataciones nuevas en lo relativo a plantas, no tenemos ningún movimiento en el trimestre que corresponde. Lo relacionado a contratas, en octubre no tenemos movimiento, en noviembre tampoco, y en diciembre se hizo la prolongación de las contratas, de los nombramientos de los funcionarios Ismael Varasvera, ingeniero informático, encargado de informática, del escalón profesional con un grado 9. Tenemos también a Ricardo Rivera Basayo, que es arquitecto, cumple esa función en la secoplan, profesional y grado 9. Acá tenemos a Jason Burlo, que es una persona nueva, como en calidad de contrata, estuvo a honorario, y en el mes de enero inició su trabajo como profesional del área de secoplan, con grado 11, de ingeniero en construcción. También tiene una prolongación a contrata, Esteban Barraza Varas, técnico constructor, está trabajando como técnico en secoplan, con grado 13. También continúa Pamela Lozano López, técnico de administración de empresa, como técnico administrativo en secoplan, con un grado 13. Humberto Barraza Galleguillos, técnico en turismo, como técnico de la oficina de turismo, grado 13. También tenemos una nueva contratación, que es Juan Alex Cáceres, técnico de nivel superior eléctrico. Él va a ocupar esa función, digamos, como técnico eléctrico, con un grado 13. Tenemos una prolongación de funciones de Diana de Sansa, estudios técnicos. Ella pasó al escalafón técnico, con un grado 15, como encargada de la oficina de parques y del consejo municipal. Continúa con funciones Miriam Valdivia-Belis, estudios medios, ella es secretaria del DAP, del escalafón administrativo, con un grado 15. Continúa también Nicole Concha Camblor, estudios medios, secretaria del IDECO, en el escalafón administrativo, con un grado 15. Lidia Gabriel Choque, continúa también trabajando como secretaria de Recursos Humanos, en el escalafón administrativo, con un grado 15. Continúa también Mauro Condorio-Relo, que tiene estudios medios, como auxiliar conductor, con un grado 14. Y Joel Valdivia-Belis, estudios medios, en auxiliar conductor, con un grado 18. Ellos son el personal que va a continuar desde el primero de enero, inicio, hasta el 31 de diciembre, en su calidad de A-Condorio. Janet, una consulta, ¿por qué, teniendo el mismo cargo, Joel Valdivia y Mauro Condorio, tienen diferentes grados? Ya, porque recordemos que Joel inició con ese grado, ya, y tiene que ver más por términos de recursos, ya, y porque con ese grado se le contrató, ya, a Mauro se le contrató también con esa calidad, digamos, pero en otro grado por las licencias que él mantiene hoy día. Ya, recuerden que hicimos varios, llamamos a concursos, solicitamos, no teníamos posibilidad de contratar, porque igual el grado 18 tiene unas remuneraciones más bajas, ya, y por eso se decidió aumentar, digamos, este grado para tener mayor posibilidad de contratar. Y mayor exigencia, obviamente, que en este mes, Romauro, las cumplen en relación a sus licencias de conducción. Era algo más específico. Una consulta, si bien el cargo de la responsabilidad es la misma, tanto penal y civil, en caso de que el señor Joel adquiera su licencia y se equipare con los demás, ¿se le puede hacer en Dios? Sí, sí, sí. Debería ser, debería ser. La autoridad es la que le corresponde designar eso y también tenemos que ver los recursos, ya, porque tenemos que ver que estamos en el límite, estamos en el límite de contratación, en contrato. Sí, bueno, o sea, bueno, se lo dejo, el ideal sería igual, en el caso de que tengan la misma competencia laboral, porque el tema de la responsabilidad penal y civil es la misma, eso lo hagamos laboralmente. Exactamente, ojalá también, yo en no sé, quizás ya tiene la licencia y todo, la idea es siempre ir mejorando y apoyando en cada uno de los funcionarios. Daniel, de otras preguntas, digamos acá, Diana Liz, igual tiene grado técnico. Sí, Diana Liz, a partir del 1 de enero, ella solicitó la posibilidad de pasar de un escalafón, que ella estaba en administrativo, al grado técnico, porque Diana Liz ya tomó una carrera técnica, por ende se le da la posibilidad de que ella pueda ir preparando el camino para cuando tengamos la posibilidad de crearnos cargos. Ok. Sí, por eso ella... ¿Pero tiene la opción igual de poder...? Tiene la opción cuando se... primero cuando tenemos recursos, y segundo cuando tengamos la posibilidad de crear más cargos. Recordemos que la planta está... la última planta que se aprobó fue el año 2019, y tenemos que esperar hasta el 2027, poder crear nuevos cargos, y ahí que todos mejoren. Pero Diana Liz va avanzando en este camino, y esa es la intención de esta administración, de poder ir dándole posibilidades para que ella tengamos una mejor alternativa de postular, de ascender, y todo, que tenga relación con ella. Por lo menos está en carpeta y está en... Sí, sí. En la tercera de ustedes que está como... como prioridad podría ser, ¿no? No es la palabra de... No soy sin prioridad, porque podemos también pensar que el resto de las compañeras también pueden hacer lo mismo. Llegar a un técnico. Claro, exactamente. Pero ella ya lleva un paso adelantado, y obviamente siempre se premia el esfuerzo de poder ir obteniendo otras capacidades y una carrera técnica que es lo ideal. Claro. Hablar a una profesional en la vida. Lo que decimos siempre, que, bueno, si sea un eventual cupo de cualquier más adelante, más alto, lo importante es que es una persona, ella o otra, que viene más atrás, que son de agrado y agua. Claro. Que hay que mantener eso. Exactamente, sí. Así que, obviamente, ella hizo la solicitud, se analizó, porque además, recordemos que siempre tiene que haber un espejo en la planta, nosotros en un contrato no podemos inventar cualquier calo, en cualquier grado, siempre hay que respetar eso, no el tema de los profesionales y técnicos que están en planta. Pero se podía hacer una excepción y se le dio. Y a la vez también se le van a asignar algunas funciones relacionadas a las hoy con directos, porque esa es la carrera que ella estudió. Entonces, la intención es siempre que vaya mejorando y ayudarla. Bueno, usted como cabecilla de recursos humanos, bueno, el afán de esto es tener esto como ejemplo, que nunca es tarde para estudiar y que si ella lo pudo, los demás también pueden ser, independiente de la edad y la condición y los medios económicos, que muchos más sigan estudiando, no hay edad ni límite para poder estudiar. Exactamente. Además, recordemos que tenemos la academia de los estudiantes que permite también tener carreras técnicas y profesionales, ya entrega becas, entonces ahí es llamado a poder postular y a seguir mejorando. ¿Me puede mandar información respecto al tema para yo repartirlo? Seguramente los van a consultar. Sí, se los envío. En el año hacen distintos llamados y en estos tiempos, especialmente para poder obtener una carrera técnica o profesionales, además de los diplomados, los títulos y los títulos que siempre están. Ya, gracias a ir a buscar la información. Bien, continuamos entonces en relación al personal de honorarios que están relacionados a su título 21. En octubre y noviembre nos tuvimos una... Gracias. 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 Hay que ir, como lo dice la ley, tratar de eliminar todo lo que es honorario, más cuando cumplen trabajos continuos y no son excepcionales. Y, en ese caso, Jalí está cumpliendo con ese rol. Y, en relación a honorarios, como lo decía, no tenemos ninguna información en el trimestre que corresponde, que es octubre y noviembre y diciembre. No sé si tienen alguna otra duda que quieran complementar. ¿Quién es una pregunta? Diga. La señora que ya sí, Jalías, ya dijo que ella justamente hacía trabajo temático. Sí. Dentro de... Bueno, yo he llevado... Eso no es como... Yo hago esto, yo hago esto. O sea, me consulté si le puede o se puede enviar algo para el último año, una vez al año, una vez al mes, cada dos meses, pero una vez que se haga presente. Una vez, sí. Para que asesore a nuestra gente personalmente. Claro, Luis. La gente que no se maneja mucho en las redes sociales, en este tema de problemas telemáticos, y usted tiene que venir y explicar lo que nos explica a nosotros a la gente que nos llama. Claro. ¿Entiendes? Uno, que se pueda conseguir eso, se puede o no se puede. Sí. Lo ideal hubiese sido que todas esas inquietudes las hubiésemos visto en la aprobación de las funciones. ¿Se acuerdan que los vimos? Pero ahí, obviamente, están ahí en la posibilidad y en el derecho de poder hacer una solicitud y un requerimiento. Ya, recuerden que aquí yo acato órdenes. Entonces, en general, si es que ustedes lo solicitan, el alcalde lo aprueba, el director de ese coplan, porque es el jefe directo, no creo que hubiesen mayores problemas. Yo creo que se puede, porque en su momento lo dijimos y se aprobaron funciones las cuales él está haciendo, lo dije en su momento. Así que yo creo que el director va a estar de acuerdo en que pueda venir, a lo mejor no es trimestralmente, podría venir, no hay problema, si hay coordinación no va a aconsejar, no creo que haya problema. Entendíamos que coordinar con Pia su visita acá a la comuna, agendarla para que los vecinos estén presentes y nos reunamos, ella se va a reunir con cada uno de los vecinos. Una de las cosas que haya manifestado es el problema de salud, pero vamos a buscar la alternativa que ella pueda asistir a la comuna. Así que ella, ya lo habíamos manifestado con anterioridad y ella está consciente en ese sentido. ¿Es necesario que le hagan la solicitud en forma escrita? No, no, no se preocupe, como está, va a quedar en alta, así que tenemos que sí agendar con los vecinos, que tengan las consultas duras, si ustedes, consejales, nos pueden colaborar en ese aspecto y ella atenderlo a los vecinos acá, para dos meses, tres meses. Muy buena alternativa, como vecina también me gustaría optar a ese apoyo y, don Erick, ahí usted me envía una solicitud, un memito, haciendo este cambio, porque estamos a puertas de firmar el convenio. Es importante, sí. Sí, entonces para hacerle la modificación antes de… Sí, pues, antes de… ¿Eso queda mi última voz? Sí, no sé si hay alguna otra, por favor, todas las que tengan, si no es hoy, a mi correo, a mi WhatsApp, me llaman, no hay ningún problema ahí en entregar la ayuda que ustedes necesitan. Eso, muchas gracias. Bien, antes de que se vaya la encargada, quiero presentar a un alumno en práctica, don Elian Mamani Cayo, de Enya Aymara, él viene de la Universidad Católica del Norte, nos va a acompañar aquí por dos o tres meses y está estudiando el cargo de contador-auditor. Elian, el equipo concejal, le quiero que se presente un poquito, si está mal. ¿Tiene prendido el micrófono? Sí, ya, por favor. Buen, buenos días. Mi nombre es Elian Mamani, vengo de la… soy de un pueblo llamado Guaque, de la primera región de Trapacá. Y vengo más que nada a hacer mi práctica profesional acá en la comunidad de Yahweh y me ha recibido de muy buena manera. Actualmente soy partícipe de la comunidad de IHU y estoy siendo como el estudiante en seguimiento de allá, finalizando la clase. Entonces, es un agrado estar acá trabajando con usted durante estos dos meses y medio que hacen la relación de mi práctica y espero poder hacer la ayuda y espero que la gente se me siga acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Elian. Bienvenido. Bienvenido, Elian. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, consejera. Presente. Muy bienvenido a Yahweh. Sabemos que la gente y los funcionarios están a recibir muy bien. También la mayoría de los concejales somos de subvención indígena. Así que muy bienvenido a la comuna de Yahweh y que venga con todo su aporte hacia la comunidad y con servicio a todos los ministros que están en el terreno. La gente siempre nos va a ver ahí y siempre nos va a saludar. Así que espero la misma que sea parte tuya hacia los pueblos. Gracias, consejera. ¿Alguien es tu nombre, cierto? ¿Alguien es tu nombre? Elian. Elian. Ah, Elian. Bueno, mi nombre es Luis Cutipa Cayo. Igual te doy la bienvenida. Te deseo que aprendas harto. Aprendas bastante a nuestro pueblo. Hay muchas cosas que a veces no se conocen afuera. Y hay que tener en cuenta la realidad de nosotros y que somos un pueblo sacrificado y que hay muchas cosas que no se saben afuera y que realmente tomen importancia. Así que tus conocimientos los deje acá de alguna u otra manera. Gracias, consejera Luis. Eso sería, Elian. Muchas gracias por su presentación. Estamos. Gracias. Gracias, señora Llanet. Bien, pasamos al punto 5.2 de la tabla que corresponde a la presentación de las bases técnicas de la licitación de servicios menores. Más que todo es una explicación, un conocimiento antes de licitar para que tengan los antecedentes necesarios. Así que ahí don José Vilche nos va a poner un poquito, un poco de qué se trata esta licitación. Que actualmente la tiene la empresa Pargua. Don José, si está en la valla. Muy buenos días a todas las concejalas y concejales, el directivo y todos los que están presentes. Bueno, como todos los años de que asumen nuestra administración, en esta fecha nos corresponde presentar a ustedes para su conocimiento la propuesta pública de las bases técnicas del programa de empleo de servicios menores para el año 2024. El preámbulo respecto a esta propuesta es que, de acuerdo al presupuesto que tenemos aprobado, con un reajuste no superior al 5%, el presupuesto que tenemos para este contrato, este itemizado, son 290 millones de pesos. Situación que se vio reajustada en comparación a la licitación anterior que, si no me equivoco, el año 2023 se adjudicó en 263 millones y fracción, que fue la propuesta de la empresa Pargua. 262 millones, 109, 320 pesos. Esa es la diferencia. Teniendo presente ese preámbulo, hay que ser presente también que, como consecuencia de algunos proyectos, se están incorporando nuevos establecimientos que deben ser, obviamente, deben tener una mantención. La exiblioteca es un nuevo establecimiento que no teníamos considerado en la licitación anterior. Los baños del estadio también van a tener que ser considerados y las dependencias que van a ser a futuro tienen que estar consideradas dentro de la propuesta. Y así como también otras instalaciones en Cosca y en Azcotán, que son instalaciones que usualmente se ocupan en las fiestas, obviamente, en el 24 de diciembre y los días posteriores. Y para el 15 de agosto, en el caso de la fiesta de la Virgen de Urcupiña, en Azcotán. Respecto a las remuneraciones, teniendo presente el presupuesto, también se reajustaron, obviamente, de acuerdo al reajuste que aplicamos. Y el valor mensual imponible que está propuesto es de 630 mil pesos para cada una de las trabajadoras o trabajadores en su caso también. Respecto al aguinaldo, el valor del aguinaldo está propuesto en esta base de 63 mil pesos, tanto para el mes de septiembre como para el mes de diciembre del presente año. Respecto de la obligación del contratista, ahí se mantienen, obviamente, que son obligaciones formales como la confección de los contratos, el mantener, obviamente, el pago de las cotizaciones previsionales de las remuneraciones al día. Y respecto a la dotación, también, que se pide, se mantiene, que son los 22 o 22 trabajadores o trabajadoras. Es una situación. Lo que sí, obviamente, también se está pidiendo productos también que hemos visto con el nuevo proveedor, que se han cambiado algunos elementos de aseo, que si bien es cierto, son bien manipulados, pero también, obviamente, como son químicos algunos industriales, hay que manejarlos con debida precaución. Así que el personal tiene que estar apto para poder manipular estos líquidos. También hay que pensar que algunas personas sufren de alergia o alguna situación. Pero son situaciones que se promueven de forma menor, que están dentro de las obligaciones. Otras situaciones es que, bueno, este año nosotros no... La contratista, si bien es cierto, nosotros establecimos una jornada ordinaria de trabajo, propuso una jornada de turno que ha resultado de manera buena, porque hemos tenido rotación. Bueno, salvo la efectividad de fin de año, que es entendible que todos quieren salir, que quieren pedir permiso. Ahí, obviamente, tenemos una baja de personal, pero se han suplido bien los cupos y trabajó muy bien. Es más, el contrato en sí, la ejecución del contrato fue buena. No hubo, obviamente, muchos reclamos por parte de la funcionaria. Al principio, obviamente, es que hay una adaptación al nuevo contratista, pero después ellos mismos fueron tomando el ritmo y fueron solucionando los problemas que podían tener desde el punto de vista administrativo. Bueno, respecto a los implementos de... la compra de implementos y utensilios para hacer aseo, lo va a hacer el contratista. ¿Por qué? Nosotros el año pasado lo incorporamos como parte del contrato, pero también compramos los requerimientos que necesitaban, pero por el mercado público, por compras públicas, teníamos que hacer licitaciones. Y nos pasó en varias oportunidades durante el año que o no había oferente o no eran los productos similares a los requeridos. Entonces, tuvimos que declarar desierto y perdimos tiempo. Ahí tenemos que, bueno, agradecer al contratista que ella, obviamente, mientras llegaba a los productos, tuvo que ir a comprar productos para poder suplir. Entonces, para evitar que se den estos tiempos muertos, lo ideal es que ahora el contratista, dentro del global del contrato, del valor total, tenga itemizado, obviamente, el valor. No solamente, como se costó, lo que son los EPP, el vestuario o herramientas, que son pocas que se necesitan, pero se necesitan, sino también los útiles de aseo. Nosotros acá tenemos un listado, más o menos, de lo que se ha mantenido casi siempre, que han sido delantales, busos de trabajo para la gente que trabaja en Cosca y en Azcotán, el presidente de los varones, porque ellos también realizan trabajos de mantención pequeño o apoyo, los guantes de cabretillas para ello mismo, la pala metálica, los rastrillos, botas de agua también hay que tener, obviamente, por el tema del agua que se trabaja. Y los otros son elementos ya más comunes, las zapatillas, los lentes de seguridad, los gorros, son más estándares, los guantes de nitrilo y los guantes de cabretilla. Los guantes de nitrilo verdes, porque me dieron que eran de esa característica, que eran mejor, se adaptaban mucho mejor a las manos de las funcionarias, de las trabajadoras. Y respecto a los materiales de limpieza, bueno, siempre se ha solicitado lo que es cloro, lo limpia vidrio y lo desinfectante y aromatizante, más lo descubrieron las palas que son propias y estos carritos que son moperos que también, obviamente, se les solicita, teniendo presente que podría haber un nuevo adjudicatario. O sea, esas son las bases técnicas para este año, para su conocimiento. Si tienen alguna, algún comentario, alguna inquietud, que puedan, en este momento, podamos revisar. Consulta, José, ¿cuándo licitamos este contrato? ¿Cuándo se tira al mercado? Este contrato vence el 29 de febrero, porque está en el 27. Pero obviamente lo estamos haciendo con la antelación, porque también hay muchos funcionarios, y vamos a salir de vacaciones. Entonces, la idea es que quede todo listo el proceso, para que ya, obviamente, la contratista pueda subir con tiempo, o el contratista, si hay cambio, o si se mantiene la contratista, si es que oferta y se acudica. ¿Cuándo se tira el 29 de febrero? 29. ¿Vence el 29? 29. ¿Consejala? Bueno, yo me acuerdo, año pasado, cuando estábamos viendo el tema de la licitación de servicios menores, ya, habíamos hablado de una posible renovación del contrato de la prestación de servicios menores, tanto por el tema de las trabajadoras, ya, que se ha hecho en otras actividades, porque yo he visto el trabajo que ha tenido la empresa, mirá, que ha sido muy bueno, el ocupar productos que se ocupan donde hay uso masivo, creo que ha sido súper, súper bueno, mirá, he visto cómo lo trabajan las mismas trabajadoras, se les ha capacitado, porque trabajar con esos productos químicos no es llegar a trabajar, porque creo que igual ella siempre ha estado cumpliendo con el servicio, lo mismo cuando lo hizo, trabajó don Luis Condori, también ellos, la señora Agustina Quispe, también ellos igual cumplían con el servicio. Yo me acuerdo que en una reunión, en un consejo, habíamos hablado de una posible extensión del contrato para no perjudicar tanto al personal de servicios menores, a las trabajadoras, por el tema de que se les contrataba, no se les contrataba, o para el tema de sus vacaciones. Creo que igual tendríamos que ver ese tema, porque por lo que he visto, o por lo que usted decía, se ha cumplido con el tema de la licitación, ya con el tema de los productos, a lo mejor se puede hacer un anexo y ya para el año vamos a llamar nuevamente a licitación, porque yo he hablado con las trabajadoras y las trabajadoras igual han estado a gustos el turno que tienen, no sabemos la modalidad también que va a llegar el otro trabajador, o sea, el otro empleador, mejor dicho, no sabemos cómo va a llegar. Creo, no sé, a mi parecer, si esta empresa está cumpliendo con los requerimientos, ver la posibilidad de poder extenderle el contrato por el bien de las trabajadoras también, para que ellas igual tengan la posibilidad de tener su vacación y no estar cortándose las plantas, porque prácticamente de nuevo está el resto, por eso siempre se veía ese tema, me gustaría que le diéramos una vuelta. Bueno, consejala, la verdad es que así como servicios menores y servicios básicos, yo soy de la idea de que los contratos deben ser mínimo dos años o más, va a depender obviamente también un tema de la administración. ¿Por qué se estaba pensando solamente en un año? Por el tema de que esta administración termina en diciembre de este año en curso, entonces el alcalde desea obviamente, dependiendo de lo que decía la gente, darle la libertad a la administración siguiente para que iniciara un proceso quizás un poco más largo, o la idea que era, si la gente decidía que esta administración continuara, era el próximo año, la próxima licitación, extenderla ya dos años, lo mismo que el servicio básico, porque el servicio básico, como va a tomar de razón, el proceso licitatorio es mucho más engorroso que este apruebe. Pero también volviendo a lo que usted ha mencionado, bueno, tendríamos que revisar con el alcalde, revisar con jurídico las bases, porque hacer una extensión, tenemos que justificar muy bien, porque de por sí toda la adquisición de los bienes y servicios por parte de la municipalidad tienen que hacer a través de un proceso licitatorio, una licitación pública, y si no hay, o se declara de cierta, ahora con la modificación, pasar a una licitación privada, si no obviamente en la limitación nadie acepta, pasar recién a un trato directo. Justificar tengo que revisar bien los antecedentes, también con jurídicos, si nos permiten el proceso, y también obviamente tengo que verlo con el alcalde, porque él es el que toma la decisión primero de proponerle a usted, y que usted después lo traiga a Banco de Consejo y podamos aprobarlo. Démosle la vuelta a su moción, le vamos a dar una vuelta, lo vamos a revisar. Bueno, yo qué opino por el tema de transparencia, y por el tema de que el otro año o puede seguir la misma administración, o puede cambiar, por respeto, para no dejarle tantas cosas amarradas a futuro. Entonces, por el tema de libre competencia también, porque a lo mejor hay gente que puede ofrecer algo mejor manteniendo las condiciones. Porque eso sí podemos hablar para que no tengan las condiciones de los turnos, de la misma gente. Y por el tema de libre competencia, y por transparencia, yo creo que debería seguirse las cosas como están haciendo ahora, y mandar a licitación, porque hay gente que se va a sentir pasar ya, porque no lo dejaron concursar. Gracias, concejal. Y van a haber más cuestionamientos de que si mantenemos la empresa, que la mantenimos hasta el otro año más, y vamos a ser más cuestionados. Ya, gracias, concejal. Bien, estas bases están para que ustedes las revisen. Si tienen alguna observación de aquí al viernes, vamos a estar ahí a la espera. Y vamos a hacer la consulta igual, la que plantea la concejala, Karen. Pensemos en la gente, sabemos que son licitaciones públicas, sabemos que hay muchas cosas que se hacen dentro de una licitación, pero también pensemos en la gente que vive acá en Ollavo. Sabemos que si la empresa hizo el tema del turno 7x7, sabe que hay familias que tienen que tener a su hijo en Calama estudiando, y esos siete días pueden ir y volver a estar de un lado para otro. Pensemos igual en que ellos necesitan salir, tener sus vacaciones, así como lo tienen todos los funcionarios, todos los trabajadores, también ellos necesitan tener sus vacaciones. También yo les pido que pensemos en ellos. No solamente es que sabemos que la licitación, todo el tema, se puede ver ese tema, pero también pensemos en la gente. Eso es lo que les pido, que pensemos en la gente, en los trabajadores, en los que están todo el año acá, porque algunos para sus siete días de descanso están acá en los diagües. A lo mejor esos días pueden ocuparlos para irse de vacaciones, algunos los piden justo para las fechas importantes que tienen actividades. Veamos eso también. Gracias, consejala. ¿Consejala Julia? ¿Sí? Estoy de acuerdo con la consejala Karen, porque igual yo también viví la experiencia, fui contratista muchos años y todos los años renovábamos contratos. Correcto. Y nunca la gente tuvo vacaciones, vacaciones personales. Exactamente. Entonces ya por lo menos para las próximas, si no se puede, podría ser... Un contrato por dos años, cuatro años, porque igual hay empresas que tienen por cuatro años hasta que termine el periodo de bancaria. Mírenlo, qué bueno. Así que igual apoyo lo que dice la consejala. Ya, consejala Julia. Porque la gente nuestra siempre necesita salir para algún lado. Sí. Eso es lo que dice. Ya. Bien, entonces ahí le dejamos la base. Si alguien tiene alguna consulta o duda o inquietud, la hace llegar por correo a don José Pilche para que podamos seguir revisando. Bien, gracias, don José. Gracias, don José. Vamos a pasar al punto de la tabla ordinaria, 5.3, que corresponde a la adjudicación de la consultoría de la cancha de fútbol. Ahí, este punto lo va a exponer nuestro director, don Erick. Y como dice netamente, apunta a lo que es consultoría profesionales. Concejales, concejala, fue aquí. Le mencionaba que netamente esta adjudicación son profesionales que van a hacer el control o el seguimiento a la buena ejecución del proyecto de la cancha de fútbol. Así que, don Erick, le cedo la palabra. Buenos días, alcalde, buenos días, secretario municipal, concejales, comunidad Uyabuina. Como ya lo mencionó el alcalde, cuando ustedes adjudicaron a la empresa la licitación del estallido municipal, nosotros mencionamos que también se estaba licitando una consultoría. La consultoría consiste en la contratación de una empresa consultora que va a contar con un conjunto de profesionales, los cuales nos van a colaborar a nosotros como unidad técnica, y la inspección de las obras en terreno, permanentemente al lado de nosotros, donde la empresa contratista tiene que habilitar un espacio para que ellas puedan desempeñar su trabajo. En los documentos que ustedes tienen, que fueron remitidos el día viernes pasado, se presentó una sola empresa, la cual cumple con lo antecedente administrativo, lo antecedente técnico, está dentro del monto disponible. El monto disponible son 90 millones de pesos, y ella postuló con los 78.154.000 pesos. La Comisión de Apertura y Evaluación fue conformada por Esteban Barranza, Claudio Lollón y Ricardo Rivera, y quien les habla. De un 100% la empresa consultora obtuvo un 94,5%. Nosotros como comisión solicitamos a ustedes como concejales la aprobación de la publicación a esta empresa consultora. Cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden realizar. Bien, esta adjudicación complementa lo que es la ejecución del Estado, la construcción del Estadio Municipal. Son proyectos del Gobierno regional que estaban insertos dentro del proyecto en general. Por lo tanto, ahí nos dejo la palabra a concejales y concejales, si tienen alguna duda para que se puedan pronunciar y poder responder ahí a sus inquietudes. Concejal Luis, por favor. ¿Por qué la consultora es capaz de que la consultora no se haya terminado? Lo que pasa es que, concejal, la empresa consultora nos tiene que proveer un arquitecto, un constructor civil, un ingeniero civil, ingeniero eléctrico, ingeniero sanitario, debidamente certificado. Nosotros que la Secopla está conformada por cinco o seis profesionales, le requerimos, imagínense el MOOC, el de Servicio de Salud, nos triplican a nosotros con profesionales, con especialistas, y ellos requieren también este tipo de consultoría, porque la complejidad es bastante grande. Y no es menos que nosotros no estamos ejecutando nuestros proyectos, sino que vamos a seguir ejecutando nuestros proyectos. Entonces, necesitamos que una empresa consultora esté al lado de, supervisando constantemente la ejecución de la obra en el estadio municipal. Hoy día, el Ministerio de Desarrollo Social, como el gobierno regional, apoyan este tipo de financiamiento hacia la unidad técnica. Aparte, de un menor proyecto, estamos hablando de 3.800 millones de pesos, casi 4 millones de dólares. Entonces, no es un proyecto fácil, un proyecto complejo, se necesita algún estudio de especialidad. Nosotros contamos con un eléctrico, que es donable, pero hay especialidades mayores, hay especialidades sanitarias, aguapotadas, alcantarillados. Entonces, los requerimientos son bastante para nosotros, comunidad técnica. Y esta situación también la vi de tanto la dirección de arquitectura, vialidad, la dirección de aeropuertos, dependiente del MOOC, o menciona alguno, y el Servicio de Salud también tiene esta moralidad, con ejecutar proyectos de la envergadura que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra comuna. Sin dejar de mencionar que el 23 de enero se va a poner la primera piedra en el estadio municipal a las 13 horas, concejal. Concejal, esta empresa, o la que sea, es el control de calidad de la ejecución del buen servicio ahí que nos van a construir. Ese es el control de calidad. A ver, voy a continuar con el tema. Bueno, el tema de la primera piedra, no me sorprendan, aquí en Chile han puesto un montón de inventos online, todavía no se ejecutan los problemas, así que eso no me sorprende. Si tenemos algún ingeniero, que yo creo que son capaces, ¿por qué no bajar esos montos? Y ya, en ingeniería eléctrica no lo tenemos. Y tenemos que tener uno por el control de calidad. Pero sí tenemos constructores sirios, sí tenemos otros profesionales. ¿Por qué no bajar eso y hacer un... versus nuestros profesionales con los que se pueden contratar al futuro? Y tener un control más directo. Es que el control directo siempre va a estar al lado de nosotros. Nosotros vamos a estar en terreno. Esteban, Jason, Ricardo, Leopoldo, yo vamos a estar en terreno. Pero igual necesitamos la colaboración de una empresa consultora que nos asesore y vea los intereses y vea que lo que nosotros solicitamos se cumpla. Y si hay una mejora en el proyecto, que sea a beneficio nuestro, a beneficio del proyecto. Pero una moralidad que se está implementando, se implementó hace cinco años, consejero. Si mejor no puede, pues tiene que fiscalizar que se cumpla la licitación. Porque mejorar la licitación no va a poder, el proyecto no va a poder. Sino un seguimiento, sí, pero la mejora no puede. Por ejemplo, sí, pero es que siempre hay mejoras que se puedan realizar. Nunca el proyecto es perfecto, siempre hay obstáculos o detalles que se pueden... que se pueden... no considerar, pero el objetivo es que el proyecto se ejecute correctamente, consejero. Gracias, alcalde. ¿Cuál es la parte más cara del proyecto del estadio? Nosotros tenemos la parte más cara que tiene como el 50% en la cancha de fútbol y en la pista aclética. ¿Y no será bueno considerar, no sé, algún especialista en esa tovaria? Por eso tenemos un ingeniero civil, civil. Pero ingeniero civil, ¿qué vive? ¿La compactación de la tierra? No, pero el paso es que ahí viene la mecánica, el suelo. La compactación de la tierra, pero y no sé, el pasto, algún deportista o algún médico que vea, si lo que se está haciendo a futuro es... no sé, me lo digo porque en obra gruesa se entiende que puro ingeniero tendría que venir con la construcción, pero quien ve que realmente... Lo más caro para mí es el pasto sintético. Claro, disculpe, a eso también yo me refiero, si tenemos en un sector profesionales que ellos ven ese tema y, por ejemplo, o sea, por medio veces hay cosas cargas, porque podemos traer un tipo de pasto y vamos a tener todo el resto de toda la gente lesionada. En eso yo no estaría hablando. Para eso, para las certificaciones, como las certificaciones técnicas del estadio, exigencia de las certificaciones de pasto sintético, que el contratista la debe de cumplir, que se va de eso hasta que los tradicionales que vienen como en apoyo, como en respaldar que eso se cumpla. Hay que entender también que estos son asistentes técnicos, hay una asistencia técnica. Nosotros vamos a seguir siendo la unidad técnica que va a fiscalizar directamente a través de estos asistentes y también directamente en la obra y los que van a aprobar los estados de pago. O sea, la unidad técnica va a estar presente. Nosotros somos los responsables de la ejecución del proyecto. Ya, pero insisto, lo que decía el consejero Ayane, no veo por ahí alguna opinión médica, algún... ¿Quién se volvió, no sé, no me manejo el tema, pero alguien que vea la parte neta del uso del pasto? Un ingeniero no lo va a ver. Por ejemplo, el pasto sintético que tiene que tener un nivel de compactación, un nivel de filtración de la agua, del regario, pero tiene que estar certificado. El pasto estando certificado dice que debe evitar las lesiones porque hay pasto y pasto también. Pero considere que aquí estamos en otras condiciones, que la expresión y todo es diferente a que la medición... No hay especialista en el tema que venga el mismo técnico, el ingeniero, no sé, el magíster, en lo que usted me diga, que ha hecho en Carama, en lo último, la cancha de Correloa y que está la mejor cancha de cine, a que venga el AKK, a eso nos referimos. Es totalmente distinto. Sí. Acá tenemos altura, tenemos diferentes reacciones musculares, un montón de cosas. A eso nos referimos, que nos enfoquemos más en esa parte, porque en algunas áreas tenemos y podemos dar la responsabilidad directamente a ello. A lo mejor cambiar en la consultoría, enfocarlo en nuestra parte, ahí estamos, por ahí hay metas específicas nomás, cambiar en la consultoría, distintas requerimientos de parte de ustedes. ¿Entiendes? Haciendo algunos pequeños cambios, ¿entiendes? A lo que usted está presentando. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, consejero. Hace ocho años me tocó formular el proyecto del pasto sintético en San Pedro de Atacama, después licitarlo y ejecutarlo. San Pedro de Atacama no digamos que se tenga la misma característica que Ollago, pero más o menos similares por la sequedad y el clima. Y nos dimos cuenta que antes de instalar el pasto teníamos que tener una buena calidad del suelo y una buena compactación. Ahí es la base para que la cancha esté bien instalada y evite las lesiones y los accidentes de los jugadores. Entonces, si no tenemos una buena nivelación de compactación... Está equivocado, en altura hay diferencia enorme. Y créanme, como por ejemplo, hace como daño yo fui con mis compañeros, ahí salieron como direccionados. Entonces el tema del estudio no lo veo muy bien. Pero si usted requiere, nosotros vamos a requerir que en un momento la consultora, el contrato, un quinesiólogo... Claro, lo puede hacer. ...específica... Lo vamos a tener que hacer. ...en la pista 3, si se puede modificarse, o ver también a algunos especialistas, a lo mejor no son tan necesarios, como usted dice, para una evolución. Eso también es bien manejable también, con el mismo consultor solicitario, como usted dice, médicos, o gente que no... Que sea que se necesite un pacto, que sea el pacto que gane, que estamos para apoyar, o por supuesto, no podríamos... Pero la consultora tiene... Pero la consultora tiene que satisfacer nuestra demanda de que el pacto y la pista eviten las lesiones de los deportistas. Ese es el objetivo principal. Ya. José Canciano, usted tenía una respuesta. No, 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 aquí era tomando el mismo caso que saca el ejemplo del pacto de la cancha de San Pedro, el cancha que ahora está pésimo. Sí, está... ¿Está de 10 años? Sí, pero... Es pésimo, ahí hay cancha... No, no, pero es que... Tiene 10 años, porque conozco canchas que son más antiguas y siguen perfectas. La cancha de San Pedro es una galamina, no hay jugar ahí, prácticamente. Pero ahí va mucho en la mantención también. Es que la mantención no se la va a hacer, porque la mantención sería sacar el pacto, pasar otra vez los rodillos... Y no es así, ¿no? Sí, la primera... Para que siga... Pero lo importante es que nosotros vamos a tomar en cuenta lo que usted está mencionando, la visita en un tendón, de un quinesólogo, de un médico, para hacer las pruebas necesarias para que los deportistas no se les hagan. No, usted tiene experiencia, señor Lenni. Sí. Al final de eso. Claro, tiene experiencia. ¿Alguna otra consulta, concejales y concejales, para tomar el pronunciamiento? Esto es un fondo que lo paga el Gobierno Regional. Sí, lo paga el Gobierno Regional. El Gobierno Regional está adentro. Bien, vamos a proceder entonces a la adjudicación, de acuerdo al informe técnico, en la cual la comisión propone adjudicar a la empresa SIGPRO, la asesoría técnica, por la inspección de obras y gestión de proyectos, por un valor de 88.154.133 pesos. Procedemos al pronunciamiento, concejala Karen. Aproba, alcalde. Concejala Luis Cutipa. Aproba, presidente. Concejala Luis Cutipa. Concejal Díl Vicentelo. Aproba, presidente. Concejala Julia Pizarra. Concejal Jan Ramírez. Alcalde, aproba con la observación de que se revise el listado de profesionales. Ok, sí, está considerado, concejal. Muchas gracias. Con el voto del presidente, se aprueba la adjudicación de acuerdo al indicado. ¿Acuardo número? Acuerdo número 010, señor presidente. Señores concejales, 010. Gracias, señor secretario. 010. Bien, procedemos a punto 54, que corresponde la adjudicación de la planta de tratamiento del agua con arsénico, como también la alimentación de energía, que es la planta solar. Ahí nos va a explicar el proyecto don Eric Álvarez. Estimado, gracias, señor presidente. Primero, antes que nada, esta licitación se cerró el día de ayer. Y la necesidad de nosotros de contar con una mejor calidad del agua en nuestra comuna, estamos pidiendo a ustedes una excepción con el plazo de entrega en los antecedentes. Sabemos la necesidad de mejorar la calidad del agua en nuestra localidad. Sabemos que el plazo debe ser superior, pero debemos pensar en lo que recibimos y vivimos en nuestra comuna. Entonces, se realizó la licitación de la planta de tratamiento de agua potable al interior arsénico, APR Ollagüe, con fondos de la SUNDERE, y la habilitación Sistema de Energía Solar APR Comuna Ollagüe, con fondos municipales. En la empresa se presentaron dos empresas, la empresa SWS Chile SPAP y la empresa CINETER SPAP. Revisando todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solamente estaría pasando la empresa SWS Chile SPAP, debido a que la otra empresa no junta algunos antecedentes administrativos, técnicos y económicos, por lo cual, no es posible ser evaluados. Revisando, realizando la evaluación de la empresa, que puede continuar con el proceso de evaluación, nos ponemos a dar cuenta que tiene vasta experiencia en proyectos similares, en la región, en la comuna de Génial Lago, en la comuna de Púteres y en otras comunas rurales, con lo cual nos da la confianza de que va a cumplir con el proyecto, cumple con las características técnicas y cumple con el plazo de ejecución. Y obtiene de 100 puntos un puntaje de 78,8%, por lo cual, esta comisión solicita al honorable consejo la adjudicación de esta licitación a la empresa SWS Chile SPAP, con un monto total de 372.506.747 pesos, de los cuales 272 millones de pesos y fracción corresponde a la SUNDERE, y 102 millones de pesos y fracción corresponde a fondos municipales. Don Leris, yo lo contestaba, la empresa SWS es un caso de ejecución desde la entrega terreno, que tenía recién, si se aprueba esto, a no matar de 20 días, 60 días de ejecución. Eso quiere contar en la entrega terreno 60 días. Eso fue lo que la empresa fracción en su proceso. ¿Cómo se hace a partir de los primeros días? No, 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 no. La primera gota de agua. La primera gota de agua. Bien, consulta a concejales, concejalas, de acuerdo a este proyecto. ¿Concejal Jan? ¿Conocí a la directora si tiene conocimiento de la empresa que se está acudicando? Porque no es bici de terreno, no sé si... Sí, eso... Bueno, nosotros, como la comisión, se revisaron las ofertas que ellos presentaron como experiencia. Se ve que han trabajado anteriormente, siempre no es lo mismo, en la habitación de planta de rodamiento. Presentan alrededor de ocho proyectos de similares características, bueno, con distintas municipalidades. Eso fue lo que nosotros pudimos averiguar de la empresa. No sé si hay quien. Más o menos, ¿cuál es? ¿Quién quiere tener en la? ¿Quién es el Labo? ¿Quién es el Labo? Tiene una en Aiquique también, en autospicio. ¿En el Pudre? Sí, en Pudre y en general no. ¿Tiene experiencia en el Pudre? Sí, tiene experiencia en condiciones similares a la nuestra. Pudre y en general Labo, que es vivir y estar a las mismas condiciones que en las nuestras. ¿Y en general Labo? Ah, sí. ¿Aguante más? Sí, sí. En general Labo, si no me equivoco, ajunto cuatro contratos. ¿En el Pudre? Sí. Cuatro contratos en general Labo y uno en Pudre. Uno en altospicio y el otro que también están en alturas y con bajas temperaturas. O sea, hay tensión, si no me equivoco, que es una. Bueno, la otra, pero sí tiene alrededor de ocho contratos. Es lo mismo. Es lo mismo, con recepción provisoria, con decreto de municipalidad también de conformidad de servicio. Y plata tratamiento con plata sola, acompañado a ambos proyectos. ¿Tiene que tenerla? Tiene que tenerla. Tiene que tenerla. Lo que sí, normalmente el plazo de ejecución es de la hora en sitio, pero sí el tiene que entrar. La tramitación. Porque también tiene un plazo mayor a la tramitación. Exactamente. Pero sí se solicita. Ah, ya. O sea, sinceramente que sea todo, tiene varias certificaciones, este proyecto en sí que solicita por inscripciones técnicas. Que se cumpla con esas muestras de agua, no sé si le parece que se está cumpliendo con la norma que se está disminuyendo acá en el arsénico. Exactamente. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta por los concejales y concejalas? Bien, vamos a proceder a tomar el pronunciamiento para la adjudicación del proyecto de habilitación planta de tratamiento de agua potable a batidora de arsénico, en conjunto con la habilitación del sistema de energía solar APR Ollagüe, Comuna de Ollagüe, a la empresa SWS Chile S.P.A., por un valor de 374.506.747 pesos. Concejal Jean Ramírez. Aprobo, también. Concejala Julia Pizarro. Aprobo. Concejal Dirk Vicentelo. Aprobo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprobo, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprobo, presidente. Con el voto, presidente, se aprueba la adjudicación. Acuerdo número. Acuerdo número 011, señor presidente, señores concejales. 011. Gracias, señor secretario. Gracias al equipo. Pasamos al punto 5.5, en la cual nos corresponde, para el año 2024, elegir a dos representantes ante el Consejo de Seguridad Pública. Los dos representantes que se tenían el año 2023, era el concejal Jan y el concejal Dirk Vicentelo. Entonces, ahí les cedo la palabra si hay alguna, alguien se quiere proponer, alguien quiere mantener o cambiamos los representantes. Así que les cedo la palabra a los concejales si hay algún que se quiera proponer. Si los colegas están de acuerdo en continuar, yo no tengo ningún problema. Sí, los concejales han participado, si no me equivoco, con el 100%, a lo mejor me equivoco, pero han tenido participación en estas reuniones. Sí, los dos están en 2023. Si no tienen, en con este año, lo mismo. ¿Consejal Jan, usted tiene algún problema? No. ¿Consejal Dirk? No, presidente. Bien. Entonces, vamos a proceder para que, por los dos que no aceptamos, con un acuerdo con los dos representantes, o hacemos un individual. No, es en votación única. En realidad, cada concejal vota por un concejal, un solo concejal, y resulta electo el primero y segundo mayoría. La primera y segunda mayoría. Ya, entonces, pero, ya, él, ya, vamos. Tendrían que votar, obviamente, si quieren que sigan, votar por don Dirk y votar por don Luis, y ahí quedarían los dos. Por don Dirk, ya. ¿Entonces es don Dirk y don Luis, no? Don Dirk, no, don Jan Ramírez. Ah, don Jan y don Dirk. Entonces, por ejemplo, la consejera Karen debería votar por uno de los dos. Claro, exactamente. Y el concejal Luis por uno de los dos. Ya, y los más votados son elecciones. Los más votados le dan como, eso es lo que dice el daño. Ya, es lo que pasó la vez pasada. No, 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 no. Alguien tiene que votar. Ahí, por ahí. Sí. Ya, procedemos entonces al pronunciamiento para la elección de los concejales representantes. ¿Consejal Jan? ¿Por quién vota usted? Dirk Vicentelo. ¿Consejala Julia? Por Dirk. Dirk Vicentelo. ¿Consejal Dirk? Por Jan Ramírez. Jan Ramírez. ¿Consejal Luis? Por Jan. ¿Consejala Karen? Por Dirk. Bien. Yo no voto ahí, ¿no es cierto? No. ¿Consejala? Ya. Bien, entonces, de acuerdo a la votación, el representante, ¿se podría ser, no sé si titular o suplente, o son los dos? Los dos. No habla de titular o suplente, ¿no? No, de dos representantes, de acuerdo al artículo 104. Ya. Entonces, los dos representantes, de acuerdo a la votación, serían el concejal Dirk Vicentelo y el concejal Jan Ramírez. ¿Es un acuerdo? Es el acuerdo, sí. ¿Acordarlo? Ya. Ahora vamos a tomar el acuerdo. Vamos a tomar el acuerdo. Concejala Karen Salinas, ¿está de acuerdo que los dos concejales pronunciados sean los representantes? Sí. ¿Consejal Luis Cutiva? Sí. ¿Consejal? Aprovo, presidente, sí. No, usted se abstiene, porque está dentro de lo que se abstiene. No, no se sabe, porque hay una... Ya, ok. ¿Consejala Julia Vizal, concejal Jan Ramírez? Aprovo, alcalde. Ya, con el voto, presidente, se acuerda que los dos representantes son el concejal Dirk Vicentelo y Jan Ramírez. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 012, señor presidente, señores concejales. 012. Gracias, señor secretario. Pasamos a la cuenta, al punto número 6, que corresponde a la cuenta de los concejales AMBRA. Concejal Dirk, ¿alguna cuenta? Nada, que informe al presidente. ¿Alguna cuenta con alguna comisión de trabajo? Pasamos al punto número 7, que tiene que ver con los temas varios. Concejala Karen, si están amables. ¿Puedo empezar por el concejal, Jan? No, bueno, usted es. Está aconsejala, vamos. Ya, me doy entonces. Alcalde, uno de los primeros puntos es el tema de la maquinaria. Ya, habíamos hablado que empezara con el tema de la limpieza del pueblo, y del retiro de los escombros, y que se iban a poner las bateas en diferentes sectores. Sí he visto que se han puesto en algunos sectores, pero no se han puesto en otros sectores. La idea es que siga en movimiento, ya. Igual tengo entendido que hay pobladores que han solicitado la maquinaria para poder hacer limpieza en algunos sectores. Creo que ahora que llegaron las maquinarias, tenemos que darle un poco a eso. Ya, no sé si nos tienen la respuesta ya sobre la solicitud que hizo la asociación de Amincha, ya, de que solicitaban que subiera la maquinaria, hacerles un trabajo. No sé si, porque quedaron en consultar si se podía ingresar la maquinaria en el sector y todavía no nos ha llegado una respuesta, es por lo mismo que lo vuelvo a solicitar en puntos varios. ¿Y Anelie se puede llevar a don José Vilcha a tiro para que la respuesta a tiro? Ya, eso es uno. El otro alcalde, ¿se fue don Erics? No, está don Erics atrás, llegó. Ahí aprovechó, tiró las respuestas. Quiero consultar en qué va el proceso de los camiones de aljibes. La verdad es que ha sido muy reiterativo el tema de los camiones de aljibes. Tenemos pobladores que no les podemos llevar agua potable porque no tenemos los camiones de aljibes, ahora lo necesitamos para el tema del incendio. ¿Qué dijo Cania? No tenemos ninguna información. Quedó usted en volver a licitar el tema de los camiones de aljibes, quedó en que nos iba a tener una respuesta sobre los camiones de aljibes y todavía no hemos tenido ninguna respuesta de los camiones de aljibes. Porque se bajó la primera licitación fue porque el oferente, ¿alguien se acuerda a los concejales? Que no se iba a cumplir con el plazo de los pagos, algo de lo que hay, por el tema de los camiones de aljibes. Pero yo he sido catete con el tema de los camiones de aljibes. Se supone que son dos los que teníamos que ver por el tema de los camiones de aljibes, que se estaba viendo con el gobierno central, que nadie ha postulado por el tema de la munca, porque se demoraba mucho en pagar las facturas, como que nos hicieron todas esas situaciones. Pero yo quiero saber, ¿en qué vamos con los camiones de aljibes? El camión aljibes, concejales, fue adjudicado a la empresa Scania con fecha 26 de septiembre del año 2023. Ellos tienen 120 días, estamos hablando de alrededor de marzo, que pueden entregar. En febrero. ¿En febrero? Sí. Ya. En febrero es un camión que viene justamente destinado con una bomba de alta presión. para también el tema de emergencia. Concurre en el acuerdo acá de la adjudicación los concejales Jean Ramírez y Vicente Heró y la señora Julia Pizarro. Hay tres concejales que se atuviaron a la adjudicación de este... Pero está adjudicado de 15 metros cúbicos para la comuna, marca Scania. Hoy día tuvimos una reunión con Scania, hace poco nomás, dentro de la mañana, y esperamos que se cumplan. Hay un tema ahí de unos pagos de una factura que se debieron emitir el año 2023 y están consultando ahí a Impuesto Interno si se pueden... En ese sentido, yo puedo referirme a este proyecto de Scania, como mencionó el alcalde, que fue en septiembre, que se licitó, necesitaron seis vehículos, un trato camión con cama baja, un limpia fosa, estanque de combustible, un multipropósito, el camión alergírico que usted menciona, y un vehículo de asistencia a emergencia. Y este, como mencionó el alcalde, era de 15 metros cúbicos. Pero los otros dos camiones no fueron de mi gestión y hubo un problema en que la empresa que se adjudicó desistió de la adjudicación. Y ante eso, nosotros no volvimos a licitar ese camión. Solamente nosotros llevamos a cabo la licitación de este proyecto. Del otro dos, estaba revisando el antecedente, que se empezaron con 244 millones de pesos, después se pidió un complemento de fondo al gobierno regional por 124, llegando a 400 y tantos millones de pesos de inflación. Pero después, como la empresa desistió, no se volvió a licitar, diría que se estaba llevando a cabo esta licitación, que era otro proyecto. Y nosotros informamos al gobierno regional en medio de agosto, se estiró en ese momento alcalde, y ahora va a desistir de esa tuya. De los dos aljibes, sí. De los dos aljibes. Estamos en la espera que llegue, que nos va a consejala. Y diría, como comentó el alcalde, sostuvimos una reunión con don Humberto, con don José, y estaría llegando, el 7 de febrero estaría llegando este camión aljibes, de 15 metros cúbicos. ¿7 de febrero? Sí, es el plazo que tiene la empresa Escaña, para la entrega del camión aljibes. ¿Plazo que tiene para hacer la entrega? Sí. ¿Puede llegar antes? Ah, ya. ¿Y usted nos ha hecho un seguimiento respecto a eso? Un seguimiento toda la semana, aconsejala. Por eso, porque le ha dicho la empresa. Nosotros la otra semana vamos a ir a una comisión, vamos a ir a Santiago a recesionar el camión Cava Baja y el camión Múltiplo Pósito. Y el primero de febrero estaríamos yendo a buscar el limpia fosa y el alcalde con el tanque de combustible. Esos tres camiones. Concejal Llaná. Usted al principio comentó que habían tenido una reunión por una factura pendiente o algo así. Eso no afectaría. Es lo mismo del día. Ah, pero no afectaría. Estamos en la espera de Escaña. ¿No le podría responder? Lo que pasa, concejal Llaná, es que cuando nosotros logramos que este proyecto fuera financiado por el gobierno regional, nosotros, comunidad técnica, nos comprometimos a gastar un monto en el año 2023 y el otro saldo en el año 2024. Y la empresa, por un problema interno de comunicación, no emitió correctamente la factura en el gobierno regional de la rechazón. Y en este momento la empresa, contrariamente, está rectificando la emisión de la factura con fecha 2023 para nosotros, comunidad técnica, cumplir en el gasto con el gobierno regional. Del presupuesto del gobierno regional. Claro. Pero si los dos camiones están listos, que es el gasto camión con cama baja y en multipropósito, pero nosotros todavía no podemos recesionarlo porque todavía no emiten la factura. Pero es un asunto contable, porque los camiones están hoy día a disposición nuestra, pero no pueden ser trasladados porque tienen que contar con su permiso de circulación, a pesar de que se han transportado en cama baja, tienen que contar con su permiso de circulación porque es la ley y así es lo que tenemos. Tengo una consulta. ¿Cuándo fue adjudicado el tema del camión Nogíbe? Septiembre. Septiembre. 29 de septiembre. O sea que... 30. Octubre, noviembre, diciembre. O sea que la empresa tuvo problemas septiembre, octubre, noviembre, no pudo arreglar una factura de tres meses, más o menos, dos meses y medio. Porque si estamos hablando de que todavía no ve el tema de la facturación, estamos hablando a un mes de la entrega, la empresa todavía no puede subsanar el tema de la facturación, y si es que no factura, la empresa tampoco va a llegar a entregar el camión si es que no recibe el dinero del pago del... ¿Pero nosotros no hemos dicho que ha tenido problemas? ¿La empresa está en el plazo que corresponde al entrega? No, 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 así me refiero al tema de las facturas, porque sabemos que el Gobierno Central se demora en el pago de la factura, porque no le va a entregar la factura allá. Hoy día le entrego la factura, mañana le sale inmediatamente mi pago. En eso hay que tener mucho cuidado, porque usted siempre nos ha recalcado acá en las reuniones que el Gobierno Central o otra entidad se demora mucho en el tema de los pagos de las facturas. A eso me refiero yo. Lo que pasa es que siempre se demora cuando hay observaciones. Si uno adjunta toda la documentación necesaria, los pagos no se demoran más de una semana. Siete días. Siete días, y eso lo vivió Kaufman cuando nosotros le pagamos las maquinarias que hoy día están utilizando. Lo vivió Detroit cuando nosotros regularizamos el pago de esas facturas y lo vivió la empresa que está con el camión multipropósito al costado. Hay proyectos que, por ejemplo, como los Frill, que tienen un tratamiento distinto, porque a nosotros nos traspasan los recursos a la municipalidad y la municipalidad paga directamente a la empresa. En este caso, la factura del proyecto Frill, como es la e-biblioteca, como es el caso de otros proyectos más, el Gobierno Regional nos traspasa los fondos a nosotros, la empresa nos factura a nosotros. En cambio, en estos proyectos de equipamiento, como fue de Comaso, de Detroit, la factura va a nombre del Gobierno Regional, pero nosotros somos los beneficiarios como municipio, porque al final de la grosa dice que este vehículo, este camión, esta maquinaria, se compra a favor de la ilusión municipal de Aroyagua y está el RUF. ¿Con qué objetivo? Para que la empresa pueda emitir la documentación necesaria para hacer transporte de su lugar hacia la comuna de Aroyagua. Entonces, hay que estar claro en ese sentido el tipo de financiamiento del Gobierno Regional y cómo es el tratamiento de cada uno de los Estados Pagos, José Jalá, Salinas. Ok. Entonces, nos vamos a tener el problema con el camión si o si llega a la fecha que está dentro de la licitación. Sí, don José me acompañó hasta el último minuto de la reunión y nos fueron claros en la entrega de estos camiones que son tan necesarios. Sí, bueno, sí. Estuve en la reunión, bueno, fue delante del consejo y el alcalde se tuvo que retirar por motivos lógicos y, bueno, le hice en café y el acento de que los plazos. Porque la verdad de las cosas que ya el 7 de febrero todos sabemos que son tres o cuatro semanas más. Entonces, necesito obviamente que se concreta o lo contrario, vamos a ejercer obviamente las acciones que corresponden obviamente a la licitación y al contrato. Sin perjuicio a ello también y recalcó del gobierno regional que al gobierno regional le interesa que las personas, la población no se vea afectada por incumplimientos de la empresa. Así que eso quedó muy, muy rematado con ello. Así que se les pidió obviamente que hoy regularicen el tema que tienen pendiente con esas facturas que emitieron mal a fines de diciembre. Y que, bueno, eso mismo les cuestioné qué pasaba con los otros camiones. Entonces ellos manifestaron que los otros equipos se van a entregar y que están las entregas programadas. Las entregas programadas están para el jueves, viernes, la próxima semana y para el lunes y dos de febrero de... Por que son las más. Ah, de la semana. Don Erick, hay algo que usted igual dijo recién. Dijo, yo me responsabilizo de lo que, desde que yo ingresé. Sabemos que a menos ya hay proyectos, ¿ya? Hay proyectos que vienen de años y son súper necesarios para la comuna. Creo que cuando uno entra en un cargo, tiene que tratar de hacerle seguimiento a otros proyectos que vienen. Creo que no hay que dejarlos de lado. La idea es trabajar con los proyectos que vienen de antes, que también fueron solicitados por la misma comuna, por los mismos pobladores. Creo que igual hay que retomarlos, no dejarlos a un lado. Entiendo que a lo mejor usted viene de proyectos nuevos hacia la comuna, pero la idea es sacar los proyectos que vienen en carpeta por más de 15 años, 17 años, que están saliendo ahora flotes, como el tema de la cancha de pasto sintético, la planta de tratamiento de arsénico. Son proyectos que no solamente ni personas han escuchado de las otras autoridades, sino que todos los pobladores que nos escuchan acá o que ya han emigrado a otras comunas, los han escuchado y se sienten felices que se estén ahora ejecutando o realizando los proyectos. Pero creo que sí hay que hacerle seguimiento, porque hay proyectos que, pongamos el tema de la casa de acogida del adulto mayor, que es un sueño de ellos. Que sabemos que usted igual está trabajando en ese proyecto. Sabemos que tenemos el proyecto de un jardín infantil, que no sabemos cuándo va a llegar, que es una promesa que se le hizo a las antiguas autoridades a los niños del jardín, que le vamos a mejorar el jardín. Sabemos que a lo mejor se va a empezar a buscar las soluciones de cómo trabajar, con el ferrocarril, ver qué se puede hacer ahí. Pero la idea es seguir con esos proyectos, buscar los proyectos que vienen en carpeta hace años, porque esas casi son la misma complementación que a lo mejor nosotros comunidades autoridades o el alcalde los tiene visualizados. En ese sentido, alcaldesa... Gracias. Gracias. En ese sentido, alcaldesa, yo le dije... Me reclama. Consejero. Ay, disculpe, disculpe. Consejero, lo que pasa es que yo dije la parte de la responsabilidad del acto administrativo de los JIB, no de mi gestión, porque bueno, yo asumí el primer día y dije que lo he hecho y lo he realizado, también era mi responsabilidad concejana. Pero en esa parte, le comento, y José también estuvo presente en la reunión con personales del ferrocarril, y tocamos el tema de que el ferrocarril nos asignara una vivienda para la instalación del ferrocarril infantil. Nosotros ya conversamos ese tema, sin que ustedes no avisaran, nosotros el miércoles pasado fue... el miércoles pasado nos reunimos con el agente del ferrocarril y le planteamos la necesidad de que nos asignara una dependencia para el carril infantil. Se supone que el tema del sector de los quemados... ¿Caín era? Era, pero no sé, ahora sí que era el mismo sector. Sí, pero en general hay que hacer un seguimiento a todos los proyectos... Y con respecto a la sede del adulto mayor, don Humberto, con la Fundación Finde, ya por medio, le mandamos e-mail y si no responde, volvemos a mandar e-mail porque ellos tienen la tarea de desarrollar ese proyecto. Pero es una preocupación de esta gestión municipal en la sede del adulto mayor. ¿Los coras Tata tienen que ser una prioridad? Sí. Tenemos varias prioridades y una de las prioridades es la sede del adulto mayor, consejo. Don José, ahí había una solicitud que lo conversamos por el tema del apoyo a una agrupación de Amincha para cerrar ciertos sectores y habíamos conversado que era un sector privado. Había la intención del dueño Rodrigo de entregar en como dato este sector a esta agrupación, un sector. ¿Se puede o no se puede intervenir esos sectores con apoyo a maquinaria? Bueno, alcalde... ¿Lo puede? Sí, ayer... Bueno, la primera postura, cuando yo hablé con el concejal Guaita, lamentablemente, como no tenía un comodato a la agrupación, nosotros no podíamos intervenir directamente a apoyarlo. Me dijeron que estaban tramitando el comodato y efectivamente ayer don Rodrigo Carrasco me llamó vía telefónica y me señala que efectivamente si están autorizados por el directorio de la empresa y que son dueños del inmueble, les van a entregar como dato y que posiblemente dentro del transcurso de las dos semanas siguientes esto se materialice en el documento. Así que yo creo que a posteriori teniendo el documento no habría ningún problema en apoyar a los alcaldes. Primero planificar, obviamente, con la antelación qué es lo que requieren de nosotros. Porque ya, obviamente, es un comodato y ya, obviamente, podemos intervenir porque ustedes entenderán que hay un campamento minero, entonces es privado y intervenir recursos públicos, o sea, veamos el combustible, la hora, hombre, es un gasto que podríamos, a lo mejor, ocupar acá, seguir limpiando o emparejando las calles que queremos emparejar un poco que se están haciendo calaminas con la máquina, con la motonidad. Así que por ese lado estamos ya dando una solución. Así que posiblemente estemos o a fines de febrero o en la primera semana de marzo interviniendo en el sector de Alcalde. Listo, esa es la consulta del Consejo de la Careta. Sí. Y lo otro, bueno, para complementar el tema de Integra, el terreno sí, efectivamente, pero Ferrocarril está esperando que la Fundación le entregue y ente el proyecto porque parece que hubo cambios de autoridad y de directora regional. Entonces, le llamaron para que, para ir avanzando en el tema, pero como hubo este cambio hace poco, así que se están recién, se están organizando. Así que están ya, obviamente, esperando por ese terreno porque le manifestamos que, si bien es cierto, el SLEP se suspendió por este año, pero el próximo año va a pasar y si este terreno va a pertenecer a el SLEP está en el jardín. Exactamente. Y recordarles que esta petición no es de esta nueva generación de apoderados que hay, sino que, imagínense, mi hijo tiene, va a cumplir 24 años, estamos hablando de hace 24 años que más, ellos están luchando por unas dependencias propias. Así lo mismo con los temas de los adultos mayores. Yo creo que tenemos que darle prioridad y eso es el futuro de la comuna, son nuestros niños, a lo mismo que le hemos dado prioridad a la escuela. También tenemos que darle prioridad al jardín, tenemos que tratar de que no tengan problemas con las lluvias, porque son niños y son personas de la comuna. Gracias. Y por último, bueno, cierto y recalcar, como decían, hay proyectos que son de arrastre que nosotros hemos continuado y que en algunos vamos a tener la fortuna, todos los presentes acá, así que no dice Dios lo contrario, de poder inaugurar o de cortar cintas. Es cierto, son proyectos de arrastre y más allá de una mirada de administración cortoplacista, uno tiene que pensar en una política pública y una planificación que supere obviamente a las administraciones que están obviamente en el cargo. nos pasó con la CH21 que desde que llegamos era un clamor de todo a reunión que íbamos con los Ceremos que me enviaba el alcalde y era el reclamo que hacíamos o formalmente, por oficio, o con el ex Ceremi o con el nuevo Ceremi, siempre hasta que, bueno, de tanto fue la insistencia que pudimos obviamente mejorar la ruta. Bueno, ayer pasamos algunos percances, pero hoy ya tenemos una ruta que por lo menos en comparación a lo que teníamos da seguridad para tanto los pobladores como también para los turistas porque últimamente el camino, cuando se recuerda en el salario no se puede transitar más allá de 20 kilómetros por hora porque ya eso significa un riesgo para cualquier persona. Lo que también eso nos implica a nosotros que tenemos que disponer obviamente de vehículos de emergencia para trasladar y dejar obviamente acá la comuna la indefensa ¿Otro punto, consejera? Sí, alcalde, el tema de la planta de tratamiento, el tema de los desagües, de los malos olores, creo que de verdad que hay que ver qué se puede hacer con eso, pero de verdad almorzar con esos olores es insoportable. De verdad que el otro día usted me dijo a mi casa no llega, es que usted vive acá, nosotros vivimos en el medio, no mencioné eso, no. de allá, escucha, es insoportable el olor, alcalde, tomar desayuno o estar almorzando o estar por último en tu patio o estar saliendo de tu casa, los malos olores. Entienda la población, entienda a todos los comuneros porque yo creo que al aconsejar la jula igual le pasa que le llegan los malos olores a la casa y eso es una solución no solamente para nosotros como concejales sino que es para todo el pueblo y necesitamos una solución a corto plazo. ya lo vengo repitiendo ese tiempo como más de tres meses el tema de los malos olores pero ahora ya se hicieron insoportables. Yo creo que a ustedes igual como pobladores porque ahora son pobladores de la comuna también les pasa lo mismo. Pongámonos en la postura de todos nosotros de nosotros mismos si nosotros estamos con esos malos olores imagínense los pobladores que viven cerca de ese sector. Sí, José Cala ese tema es preocupante es un tema que nos tocó a nosotros venía de antes y los derrames eran mucho mayores cuando asumimos nosotros lo hemos controlado pero un tema que esperamos ojalá hasta este año o sea la planta ojalá con huella local con la subdebre nos den los fondos necesarios para subsanar la planta que tenemos así que un tema latente que nos afecta a todos disculpe concejal no es que sea pesimista ni nada por el estilo lo que pasa si es que no está el recurso otra cosa cuál es la gestión de la municipalidad como dice a corto plazo la concejala para mitigar esos colores para darle un tipo de solución a la gente oye eso es la consulta no es como depender de lo que pueda ser el gobierno regional o las otras instituciones sino que tenemos que tener una capacidad también la municipalidad de dar respuesta a ese tipo de cosas que son realmente básicas en pocas palabras plan B ahí quiero que igual ustedes se involucren concejales cuando usted me dice cuál es la gestión de la municipalidad usted la municipalidad como concejal hagamos todo un trabajo no no pitamos trabajemos lo que pasa es que usted tiene un equipo sí pero usted igual son el equipo no se quiera fuera de la cancha aportar en todo orden de cosas pero mi función acá como concejal no es hacer proyectos de que puedo aportar sí de que puedo dar ideas sí pero aquí tiene un equipo municipal de profesionales aptos y capacitados para dar respuesta a la ciudadanía y me voy a disculpar pero aquí no es mi función no es mi función aquí es en términos de la municipalidad hacer proyectos no nadie le ha pedido un proyecto simplemente aquí a colaborar sí puede ser pero yo no tengo conocimientos respecto a eso entonces aquí como le digo tiene un personal usted capacitado un departamento como se teo plan también una de las alternativas que tenemos para dar respuesta a la gente por ese motivo tenemos el camión sustituyado limpiafoso es un plan B que tenemos esperemos que llegue va a llegar en febrero y esa es una forma de por lo menos descomprimir el sistema de alcantarilla porque eso es lo que necesitamos hoy día descomprimir el sistema de alcantarilla hoy viene tuvimos una reunión con Goya local y se comprometieron en sus 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 para poder tener una pronta respuesta a la SUDER y obtener el financiamiento pero nosotros le manifestamos a la SUDER en la intención de este de este de este proyecto la importancia y la relevancia para la localidad pero si usted me pregunta concejal Gutiva el plan B concejal dir discutir es el limpia fosa que está llegando en febrero ese es nuestro plan B por lo menos ayer nosotros fuimos con el alcalde con don José y es tomar todo ese líquido y lo por lo menos comprimir la planta que es lo que nos da solución definitiva claro pero si usted me dice plan B limpia fosa que con ese objetivo se adquirió porque nosotros es algo que se puede hacer amortiguar un plan B claro pero si si usted me dice un plan B cuando a mí solicitaban formular el proyecto me plantearon que la planta no estaba buena y se pensó en eso limpia fosa consejal otro punto hablando de guías locales en la reunión última de diciembre solicité que guías locales viviera de nuevo porque veo que todavía no se sanan las observaciones que ya tenemos hace tiempo ya quisiera solicitar alcalde pero no vía su sino que guías locales se presente acá en consejo ya tiene que hacer una mesa de convergencia ahí la esta fundación así que le voy a pedir que nos dé una fecha cuando van a hacerla acá en terreno consejala porque yo me acuerdo en una reunión que tuvimos en donde estuvo usted igual yo usted don Erick ellos había una persona ahí que presentó como un posible una posible planta así como de emergencia para poder subsanar eso usted quedó sabores que igual les acuerdo al consejo y quedó en investigar más del tema todo el tema sí el día viernes estuvimos en la reunión y todavía está en la espera de que la serenía de salud emita la certificación sanitaria de la planta que nos propusieron no digo en el contacto pero falta que la déjenme ver acá tengo notas la memoria es frágil ya es el alemán aparece en la memoria y la serenía de salud está la solicita asignada cintia delgado desde noviembre que no se ha se ingresó el proyecto para la resolución sanitaria así que tenemos que hacer un seguimiento a la serenía de salud esta ni en estado con licencia médica lo que ellos no informaron y es para el proyecto de emergencia estamos hoy día a la espera de la serenía de salud yo me encargo de apurar porque no puede ser que por una persona se esté atrasando pero por lo menos ya tenemos el nombre y lo podemos ver pero si estamos mientras no tengamos la resolución sanitaria no podemos avanzar en la obtención de la recomendación técnica por parte de la sondera y el financiamiento está blanco ya alcalde el tema de las aguas el otro día cuando dije que vivían casas que no tenían agua aunque tenían muy poca presión y usted nos dijo que habían sectores donde ya las cañerías estaban muy oxidadas que sí debe haber un proyecto sí debe haber la forma de cómo mejorar eso ¿en qué en qué vamos en eso? ¿se pudo hacer algo? ¿se pudo realizar un proyecto? ¿se pudo comprar los materiales para que los mismos pobladores traten de subsanar esas eventualidades que tenían con el tema de las cañerías para que puedan tener más presión en sus casas? este proyecto con cejala viene del MIMBO ¿no es cierto? el MIMBO todo lo que es agua potable y sí el día viernes valga la redundancia tuvimos una reunión con gente del MIMBO en la de Bache y el Servio el Servio si ustedes no recuerdan en sesiones anteriores ¿cómo? vino el Servio con la consultora que está haciendo el proyecto de pavimentación de calles principales y transversales entonces el proyecto considera alcantillado agua potable y pavimentación entonces el agua potable el APR lo está llevando a cabo el área de OH desde una instalación de una nueva planta aparte de la que ya adjudicamos y toda la red de agua potable entonces estos diseños están terminando en marzo abril de este año ya obteniendo la revolución técnica ahí estaríamos con el alcalde y yo creo que por eso también el alcalde le pido la colaboración de ustedes de gestionar ante el gobierno regional y ante el consejero regional y que ustedes puedan conocer en el que los financien esos proyectos de alcantillado agua potable y pavimentación y pavimentación que están en el proyecto del mismo y el tema alcalde cómo se está el estado de tal escola de verano ya para los niños cuál es el sector que se les habitó se les asignó baños sanitar eso va a intentar el ciudadano de un municipio o van a poder ocupar los baños de la costa para la actividad porque estamos hablando si hay tres dependencias que ellos pidieron está el quirquincho el cuatro perdón el el estadio techado ya esta sede social también y la ex biblioteca de esas cuatro de las cuatro o tres están con baños entonces ahí van a ser distintas clases acá van a ser clases de cocina por la cocina van a ver video también acá si no me equivoco en otra tienen danza así que esas son las dependencias concejala ¿ya? y la última dos un parcante para un conjunto musical ¿cómo? un conjunto musical ¿ya? que lo publicó usted ¿eso lo está de una persona particular salió de la fundación o salió del municipio? particular particular ¿esa es la última? gracias concejala concejala y cutipa ya alcalde ¿qué medidas han tomado o a qué conclusión han llevado con el tema de la familia Córdoba que vive al lado de la casa de fuerza bien nos llevó afortunadamente un financiamiento de 303 millones para construir una nueva casa de fuerza ya en un sector ahí más lejano cerca del portón está el diseño así que esperamos que con esa fuerza puedan bajar las emisiones hay que hacer todo el tema administrativo de licitación adjudicación así que ahora estamos trabajando con el motor nuevo que emite menos contaminación y el ruido está trabajando el motor con puertas cerradas y por ser un motor nuevo las emisiones de monóxido o lo que sea son bajas cuando trabajamos con el alterno si ese arroja bastante o yin se puede llamar en estos días se acercó alguien a ver con usted de la familia de Córdoba ella conmigo no la otra vez me mandó hace como dos antes a fines de 2023 me mandó que cuando estábamos con el motor antiguo salía harto o yin o yin sí me mandó estaba llegando dentro del domicilio sí correcto consejero ya el resto segundo punto bueno no es por cuestionar a los funcionarios que han llegado y estos últimos han llegado encuentros son bastante buenos profesionales aquí voy con este tema a la consulta que le hice la última vez al último consejo alcalde pensó el tema de la señora la señora la señora la fundación darle la oportunidad que es tan capaz como la gente que está llegando de afuera sí para ser transparente todavía no yo creo que tengo otras posibilidades de mejor profesional no descartando la señorita gladianza pero yo creo que todavía gladi tenemos mucho que mejorar al consejal trabajando yo directamente con ella creo que podemos tener alguien que pueda hacer un poco mejor su trabajo como directora y que ella pueda aprender de esta persona la manera esa es su opinión mi opinión que trabajo directamente con Gladys y que he conversado varios temas también con ella todo en la vida en algún momento los profesionales los ingenieros los psicólogos los médicos empiezan sin experiencia y bueno insisto yo creo que es la oportunidad de darle la oportunidad a alguien que ya tiene un poco de experiencia con el tiempo que ha subrogado yo considero que estamos como para darle si tenemos ponemos nuestra parte y tenemos la intención de verdaderamente ayudar a la gente de acá de darle la oportunidad eso, Oscar ya segundo tercer punto alcalde mire yo entiendo que hay plazos para que lleguen las cosas hay fechas de los camiones bien y muchos temas más que todo tiene su tiempo ¿cierto? debido al último acontecimiento que hubo acá con el incendio lamentable yo en un consejo alcalde de de contingencia independiente que sea bueno o sea malo usted ahora cogió el tema de los extintores cuando dije que localizamos en varios puntos extintores para poder hacerlo de forma inmediata porque esa idea después de un incendio que hubo que lo extintor era al otro lado del pueblo y el incendio fue al otro lado entonces yo di una solución mientras se soluciona el problema de la brigada y del tema del camión ¿se acuerdan del cambio? sí por supuesto ¿por qué no se hizo? no no tengo idea aquí voy yo esto que nosotros hemos planteado ideas y no se las está tomando en cuenta a lo mejor no fue buena pero pueden haberla complementado ustedes no se consideró su idea concejal se compraron los cabinetes se colocaron los extintores también porque no teníamos llegaron así que esta semana va a quedar listo su concejal ya tiene la instrucción ya don José Vilche que es la parte de operaciones ya como son extintores bueno una vez más voy a hacer un ofrecimiento ya que el primer ofrecimiento es el tema de las máquinas para decir vulgarmente no me pesca hablemos en chilén si ¿te dijeron no? el último consejo dijeron que me iban a dar la respuesta que me iban a dar la parte legal sí a eso voy ahora y ahí por favor dime una respuesta rápido porque yo tengo gente que hace este tema y tengo respeto por ellos por mis trabajadores tengo que no tener esperate 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 porque todos tenemos respeto usted ponga la fecha usted ponga la fecha y nos dice nosotros respecto a la capacitación de extintores tengo simuladores que son de hecho están ese trabajo que estoy ejecutando en algunas mineras que bueno de primer nivel entonces yo les dejo la tengo la exposición de esta semana ya mande a la gente a Calama empecemos con 10 personas ya usted la decide gente que podemos tener por lo menos la mitad esa gente que siempre esté a cabo consejal consulta alternativa no puede subir alguien de su representante porque podemos capacitar a 20 o 30 personas a los pobladores me interesa más porque es importante tener un funcionario pero también quien colabora y ese día en el incendio son los pobladores entonces podemos instalar los extintores pero si no hay un solo funcionario y hay 5 7 extintores la idea es que ojalá 3 o 4 pobladores también tengan una capacitación y puedan manipular porque ya por eso digo empezamos con la locomoción con la alimentación si usted nos dice es mucho más práctico acá déjeme la medida que se pueda déjeme darle fecha para que esto sea rápido porque necesitamos rápido el tema de la brigada y esto va con el tema de la mano con la brigada hablar con mis instructores cuál tiene disponibilidad para subir tiene disponibilidad de mañana pero ya en Calama pero como como ahí cambia la cosa ya vale consejal entonces empecemos con 10 ya ahora voy a meter el tema de la brigada ¿qué pasó alcalde con el tema de la brigada? estaba muy muy metido al señor Javier Lurrero ¿qué pasó? ¿él se desligó? ¿no siguió con el tema? ¿o usted no lo apoyó? esa parte tengo la duda creo que me lo explique usted lo que pasa es que yo no tengo por qué pronunciarme por una organización que no tiene que tiene su presidenta tiene su organización entonces yo lo invito a que usted converse con con la señora Miriam que es la presidenta con a lo mejor Juan Carlos que también es un representante con Humberto Barraza que trabaja que son partícipes ellos prefiero que ellos le digan yo no puedo hablar en nombre de ellos ya entonces pero la presidenta la señora Miriam que ella mejor le puede dar por qué no ha funcionado no hay apoyo falta implemento falta esto falta documentación no sé prefiero que lo por conducta regular se lo consultó usted entonces no siempre con las organizaciones organizaciones tienen su directiva ya por favor concejal a ellos les voy a consultar si calabineros minerales pueden integrar esta esta brigada ellas tienen el derecho de hacer convenio capacitaciones con la joven con bomberos con calabineros con quien sea concejal ya se ha avanzado en el sumario que yo pedí para con Víctor si hoy día me llegó el sumario ahí se le solicitó al secretario municipal que decrete el sumario así que ahí yo creo que la próxima semana ya podemos tener la próxima sesión una respuesta de lo que de la vista fiscal que realizó la señorita Yanet Troncoso ya entonces mi compromiso mañana yo lo no avisa la fecha con fecha y empecemos con 10 porque para que sea una referente calidad 10 después 10 después 10 pero pero acá sí ya por favor consejal ya muchas gracias por su apoyo consejal gracias presidente bueno yo creo que está de más de hablar más del incendio creo que todos sabemos lo que ha pasado hay que aprender de los errores hay que prepararse también para esas cosas como dice el don consejal Julipa propuso una mejora quizá una idea y no pasó nada y tener más preparación presidente dejar algún equipo de funcionarios que pueda estar alerta ante cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder no estamos ajeno a eso puede volver a pasar entonces hay que estar preparado ante cualquier cosa ahora la consulta usted bueno año pasado no recuerdo que consejo pero dijo que te iba a arreglar el grifo que está acá y lo veo igual entonces está bueno consejal ¿cuál es operativo? ya acá tenemos por eso hay que hacer todo un tema de la red aquí tenemos tres grifos operativos compramos las llaves porque no se tenían las llaves habilitadas y tenemos solamente tres grifos de antaño o sea habría que ver toda una red nueva para que salga con la presión para que tengamos el agua suficiente consejal entonces eso debería venir dentro de lo que mencionaba recién el director el otro es no sé si se está en tiempo o no pero respecto al sumario de don Víctor Ceballos que se sume el antecedente de lo que sucedió en Cosca respecto a la a la persona de esta señora Azuleta que también pidió autorización al consejo si es que el secretario puede leer una carta que ella envió a todos los otros que usted alcalde contándole su versión de los hechos y está pidiendo un tipo de ayuda así que lo podemos leer yo conversé con la señora Sayonara porque me llegó desconocida la carta el contenido le conversé con ella y dijo que lea revisar y prefiero que la lea para la próxima sesión por si la quiere modificar viene con su nombre pero ella desconocía el contenido de la carta ¿no la mandó ella entonces? la mandó un correo de su hija no sé si la preparó ella que decía Chiara entonces yo la llamé me dijo no desconozco la carta si viene a mandar una solicitud de apoyo pero desconocía el contenido concejal así que ante el desconocimiento de quien firma o quien dice el argumento ahí prefiero que sería la próxima semana y con la autorización de ella también sería bueno hacer este tema y tratar de y ojalá con la firma respectiva sería ideal de ayudarla todos sabemos lo que pasó así que eso presente gracias señor señor pasando a lo que dice entonces si no se va a leer la carta entonces que se vea el tema del apoyo por mientras para la señora es que por eso va a dividir la carta a lo mejor una con un reclamo o lo antecedente y otra solicitando apoyo concejala eso no quedó de enviar a la verdad en cuenta porque ya acá ya está solicitando el apoyo está solicitando el apoyo yo creo que como dice ella que no envió ella la carta o se está desconociendo el contenido me extraña porque nadie manda una carta sin usar pero bueno ahí tendrá que ver ella pero tenemos que ver el tema del contenido y a mi parte debería haberse leído la carta pero bueno pero sí solicito que se empiece con el apoyo económico para la señora no sé si para que lo veamos ahora y empecemos lo que ella está solicitando porque aparte de su reclamo viene el tema de una solicitud de apoyo económico instruir a Dideco que se contacte con ella también y ver la forma de poder ayudarla se ha contactado hemos contactado tenemos contacto diversas personas con ella le hemos apoyado en temas personales y municipios ¿ya? ¿vale consejera? ¿por este tema en particular? ¿por este tema? sí pues por supuesto bueno lo otro es que tiene un acta igual solicitar los informes del asesor jurídico de todo el año 2023 entiendo que él los entrega y nos remite también con copia a nosotros pero no sé si será por culpa a él que no nos llega o usted no nos remite a nosotros entonces ya necesito todo el informe en cada del año 2023 si él entrega un informe para su boleta así que no hay inconveniente concejal o sea claro por eso también creo que extraordinariamente entrega ciertas asesorías también a través de un informe eso es lo que está descrito todo lo que él hace tanto asesoría concejal municipio área con detalle y todo no eso es lo que está diciendo no o sea los detalles no sé si tendrá el tiempo para hacer los detalles él menciona asesoría tanto de proyecto tanto asesoría tanto al área de IDECO pero así un desglose no pero no hay un informe por ejemplo detallado de un tema en particular no solamente informe general de las actividades que realizó durante los meses concejal ya pero así con contenido resoluciones no hay pero igual le vamos a entregar lo que tenemos concejal para que lo tenga en su gracias presidente gracias concejal dir concejala Julia referente al agua potable ya la presión de agua el fin de semana estuvo pero pésima claro muchas veces no había presión habría que revisar los filtros nuevamente si acá muchas veces los filtros son los que se tapan hay que decirle a don José a don Luis Cutiva que vaya a revisar a don Luis Cutiva a don Luis Condori la revisión de los filtros cada mes porque si baja la presión es porque el filtro se tapó concejala entonces eso imagínese el incendio no salía nada 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 de agua ya tiene que decir el filtro concejala alcalde si yo bueno ese tema lo consulté al encargado de servicio el día él fue ese día fue a clorar el agua en la mañana y notó un sonido extraído en el estanque bueno revisó y el estanque estaba a tres cuartos y la llave de speech que tiene estaba abierta alguien la había manipulado entonces esas cosas bueno si bien es cierto a veces ocupan las personas para regar pero parece que también después se nos olvida cerrar esa llave de speech y ahí donde se nos baja porque ese estanque es de 15.000 litros la verdad es que nosotros deberíamos tener por lo menos un estanque similar para poder mantener obviamente una presión adecuada se nos baja a tres cuartos a la mitad y la presión del agua se nos viene y la revisión de los filtros se está haciendo de forma cada 40 días cuando ya empezamos a notar que hay una baja y justo se nos está dando la baja especialmente en el fin de semana que debería ser todo lo contrario porque en la semana hay más consumo y hay más presión pero el fin de semana se nos está desarmando entonces hay que revisar voy a pedir igual que chequen más seguidos los filtros y vea que no esté de edad y a ver que se haya exactamente puede que estén dando agua para el riego de allá y se nos está bajando la presión de consejala pero vamos a tener buen punto consejala ya consejala bueno en el alcantarillado lo mismo que dijo la consejala los olores insoportables que ya uno estando acá ya llegue a enfermarse totalmente de acuerdo entonces igual es muy preocupante para nosotros como comuna ver la posibilidad antes lo antes posible para poder solucionar ojalá con el camión agibia podamos actuar y sacar más agua de la que estamos generando consejala las casas incluso adentro de las casas se pasa pero como dice la consejala uno no puede almorzar tranquilo la consejala gracias consejala julia consejal llan barrio primero tomando el punto barrio don luis y que esto igual respondió alcalde este fin de semana trabajó el generador nuevo o el antiguo este fin de semana generador nuevo porque lo llen igual era harto de hecho le voy a decir que le lleguen los videos pero de ahora puede pasar pero estamos con el generador nuevo consejal por eso es importante o sea hicimos un cambio motor para mantención parece que puede ser ese momento consejal una dobra por lo menos que funcione el generador mientras le hacen la mantención pero puede ser no sé bueno le voy a pedir que le hagan los videos mejor a su doctor porque es de este fin de semana vino una persona que es que este fin de semana tuvimos cortado no un sábado como un sábado domingo tuvimos varios cortes por eso me extrañaba entonces terrible sigue la contaminación porque los videos son de este fin de semana puede ser anterior pero este fin de semana menos pero este fin de semana también el mismo incendio genera también más polución ¿eh? no bastante sí es que la Federación de Marisela llegó albino y me comentó ese tema y justo vino todo el accidente entonces no se lo puede manifestar nosotros la semana teníamos la semana pasada el motor verde del antiguo y se le hizo el cambio sino que puede vivir el alcalde al nuevo ahora está el nuevo por eso claro ahí hay acumulación de oyentes cuatro o cinco días si hay acumulación puede ser ya eso es lo más probable apoyando ahí lo que dice el concejal ya yo también se lo dije en la reunión anterior al alcalde que fueran a hacerle un seguimiento porque el tema de una del ruido y de los oyentes se sigue manteniendo ¿ya? a lo mejor en menos cantidades pero de verdad que hay ratos que por el ruido uno ya sabe que va a salir allí ya años que uno vive al lado del motor sabemos el ruido si está fuerte si está abajo si está sacando allí pero creo que de verdad hay que tomar la importancia de este tema porque una la familia ya no ha venido a hablar directamente con usted como autoridad la municipalidad estamos viendo un proyecto para el tema del mejoramiento o el cambio de la casa de fuerzas de COSCA pero nos estamos despreocupando del sector de acá la gente nos ha pedido que por favor lo cambiemos de posición lo traslademos a otros sectores y a lo mejor ya trasladándolo a otros sectores igual se va a poder ocupar el sector de la casa que se habitaba antes en ese sector que eran los que a los conductores o funcionarios que estaban sin casa creo que que hay que ver un proyecto con urgencia para la casa de fuerzas pero de Ollagua al mismo tiempo como se está viendo para COSCA también ver uno para acá de Ollagua porque ya no es la primera vez que la familia que vive en el sector nos dice que han tenido problemas con el ruido más encima que tenemos un adulto mayor también que está en ese sector hay que tomar la hincapié a eso alcalde por eso les solicito que también ustedes salgan a terreno que nos vayan a observar y no digan es que no es que pueda haber sido otro día sino la idea es que se trabaje en conjunto y se vaya a verificar lo que nos dicen los mismos pobladores que viven al lado del motor la consejala consejal Jan otro punto bueno y también que se tome un poco más de seriedad porque es fácil para un director y la presión de que no es el caso sí pero es como fácil o la manera más fácil de decir yo sumo cualquier responsabilidad es como la respuesta más fácil de decir a veces alguno pero el hecho de que no hayan estado las llaves porque seguían todos preguntando por las llaves es un tema no sé si grave o es un tema y que creo que no es ni la primera ni la segunda vez es algo que claro justo se presentó ahora en este pero casi no tiene esa información y también como lo consultaba el concejal no sé también en qué situación te regaló la señora Patricia pero está como no sé si colapsada en la palabra pero donde tiene claro un personal que igual está con delicada salud a la directora no sé qué se podrá hacer ahí alcalde porque hace rato igual que con permiso conozco cuál será el estado del permiso pero fue más en esta fecha que Ollagüe se caracteriza por tener alto movimiento no solo por el verano porque está todo juntito está la festividad de cosca después recartió el verano que hay carnavales y hay una serie de actividades con el verano donde se necesita como que no sé que el departamento social esté como navidad igual entonces como que justo ahora estamos no sé si colapsada la palabra pero el departamento es un poquito mermado ahí en ese sentido entonces sería bueno y no sé cuál será la acción a tomar también no sé si el joven como se llama Camilo Camilo tendrá como estudios de social o sea hacer un estudio en social porque ahí sería una ayuda quizás pero pero con lo que no tenía tampoco es un soporte para social en ese sentido claro operaciones de físico cualquiera lo puede hacer no necesita tener un estudio pero ahora creo que se necesita un trabajo con experiencia en lo que es social para este tipo de casos y por las fechas que Ollagua acostumbra tener más o menos en esta época así que se lo dejo ahí al alcalde para que lo pueda analizar Ok, consejal Y de ahí hablando no sé dando una idea sabemos que la secretaria Anahí también tiene una carrera fin Es técnico en trabajo social El cambio para que ella pueda apoyar digamos el área del secretario a la Nicole cambiar el área de ella y ella para que se salga de ahí que haya una complementación no sé es mi idea como para poder que ella apoye también el área social Sí Dianelit tiene algunas funciones no sé si están decretadas ya pero sí se le va a asignar algunas funciones de social para que apoye Presidente como se le subió el escarabón también le vamos a asignar algunas tierras Aprovechando ¿Qué funciones cumple Camilo? ¿Cuál es su...? Habría que darle habría que revisar su... Pero así ¿Usted se acuerda? ¿En qué departamento? Está contratado en Dideco Dideco Claro porque eso también es importante alcalde cómo se está armando el equipo porque yo a Camilo o sea lo ubico no lo conozco pero lo veo haciendo otras cosas Apoya Dideco Apoya Dideco no es asistente social es contador Es que por eso a eso voy yo en armar el dos equipos ¿Me entiende? Por ejemplo en Secoplan hay proporcionales acorde al departamento y en social no puede haber no sé un ingeniero Entonces una sugerencia hablar con la directora y un poco también orientarlo el trabajo delegar también funciones a nuestras personas porque a veces que mucho abarca poco a plena en ese sentido me toca sublocar a la directora Dideco está con lo que estima la normativa y también que las decisiones están con valores tanto las que hacen las entidades comunales como también las que hace la municipalidad de los organismos públicos y aparte de eso también es con otra labor el apoyo a Dideco en lo que necesitan es verdad lo que dice el concejal de armar mire no podemos no podemos decir los voluntarios pero sí el apoyo a la directora en todo aparte de su labor de administrativa también el apoyo en la parte operativa y atender a los vecinos y nosotros como funcionarios municipales yo puedo ser frena plaza o se puede ser los caminos municipales pero cuando viene un vecino siempre queremos generar una respuesta y atendernos entonces lo podemos anotar lo podemos escuchar y le transmitimos a la persona competente o a la dirección competente la necesidad que tiene el vecino pero el camino realiza aporta a la dirección de los procesos ¿Usted su función de camino es revisar el tema de las rendiciones de las organizaciones más a los aportes económicos que tienen que rendir cada uno de los pobladores que se le asignan? no, tiene como 10 funciones no es solamente eso no es dos son como 10 funciones pero yo sé que tiene una gran cantidad de funciones yo nunca he visto el contrato pero yo sé que esa es una de las funciones que le analiza no es solamente eso yo sé que hace mayor no hay funciones principales secundarias que tiene sin la verdad y pasar a Cindy porque Cindy igual está con boletas horarias por el programa buscar la forma de cómo complementar la área de 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 si si quiere la próxima semana o la próxima sesión le digo la directora y Cindy igual tiene otra actividad que se le van a asignar ahora tanto laborales como de remuneración así que ella va a abordar más cosas también de social Camilo es honorario ¿cierto? Camilo es honorario Camilo es honorario José Callan otro punto Alcalde disculpe disculpe si usted no tiene claro la función de Camilo ¿por qué usted debería tenerlo claro? es que no me la sé de memoria o sea tendría que ser mucho si usted me pide cuando llega alguien uno sabe como patrón sabe quien llega y que condiciones tiene y que actitud usted por lo que se ya acepta no estoy cuestionando a Camilo sino que a usted que usted debería saber lo que es insisto exacto quizás Camilo está contratado por algo así espectacular lo que está haciendo nosotros estamos manos por nada ¿cómo llegó Camilo acá? postuló fue un concurso público o has conocido suyo para no hacer este tema yo le hice a la directora que le presente la función de Camilo y Camilo igual esté presente para que le dieran todas las consultas ¿les parece? ¿ya? para la próxima sesión consejal no me contestó lo que le pregunté no me contestó no le puedo dar las especificaciones de todos los muchachos lo que esperaba que me dijera sí me descuide y no me hice cargo del tema no sé lo que está ahí ¿es su función saber a quién se contrata? Camilo ve todo lo que es bodega control de bodega de desarrollo social Camilo ve todo lo que es rendiciones Camilo tiene el control de la entrega de los productos que llegan a la sala de emergencia también y lo ve con los productos que se están entregando Camilo está apoyando en los programas también entonces como le digo son varias funciones que yo le podría nombrar o sea pero es una mejor respuesta también que la llave de emergencia también está encargado de la bodega de emergencia yo creo que acá dentro de los patientes de la bodega yo creo que se tiene que presentar la función de cada área de IDECO porque si usted no dice porque activamente la señora Patricia supone que la encarga de emergencia es la que maneja las llaves de emergencia supone que ella entregaba el tema de la alimentación de las canastas a ayudas sociales que se entregaban ahora ya la entrega camino entonces yo creo que como nos dijo usted de una forma irónica recién decirnos ya le voy a decir que nos presente mejor que nos presente todo el detallado de cada función de cada uno de los funcionarios del área de IDECO ok se la vamos a presentar la que ya la sabemos completa sino que la duda está con la área de IDECO ok no hay problema la próxima sesión se presenta consejero ya no era la intención no hay que girar tantas matadolas y simplemente era la idea decir que de bastante de que lo veo muy invernado y hay que apoyar ahí ya consejal ya alcalde bueno a modo de ah decidí igual en los videos o sea no sé me acepto una duda habían estaban descargando unos materiales atrás del incendio ¿cómo? estaban descargando unos materiales de construcción atrás de donde fue el incendio puede ser del propio propietario me dijo el que tenía material de construcción don santo pero era como sí era más atrás no, no a lo que voy es que no, él tenía sus piedras si a eso se refiere él dijo que había acumulado piedras un poco de arena o a qué otro material se refiere eso es lo que me mencionó que era su material que él se lo iba a hallar ya no, si usted lo maneja así es lo que me mencionó él ya y bueno alcalde las últimas dos consultas la primera a modo de sugerencia considero que para evitar este tipo de resuspicacia sería bueno generar una reunión con la comunidad quechua y agua pronto ojalá dentro de los cortos plazos considerando que cambiaron directivas no sé sería bueno para que después no pasen estas cosas que gente del pueblo de Ataca viene gente del pueblo y el refome por ejemplo uno a veces quiere dar raporte y es la misma gente del pueblo que quizás no sabe las condiciones o no sabe las condiciones en las que uno está y es netamente por falta de comunicación pero no lo entiendo una reunión con la directiva para qué tema para coordinar para todo alcalde no sé por ejemplo la directiva igual puede apoyar en estos casos y la comunidad le tira la pelota a la municipalidad y la municipalidad a veces responde no usted pero quizás los funcionarios que también hay una comunidad entonces al final sería buena una reunión para apoyarnos puede ser yo me contacté con la presidenta conversamos dos oportunidades y mantuvimos esa comunicación puede que la otra directiva no sepa porque no se traspasó no se bajó la información pero si usted quiere con la directiva con la directiva ¿usted tuvo la reunión? con la jovitanza pero si usted quiere no no fuimos parte ya ok bueno la última en la consulta han llegado algunas cartas de solicitud y la pregunta es bueno esas cartas vienen a consejo y la mayoría no se han leído pero eso es por decisión propia de usted o netamente hay algunas cartas que llegan si usted quiere que le hagan todas las cartas algunas vienen directamente a mí otras vienen con copia de los concejales y el área de idea con la que tienen que dar respuesta si ustedes quieren que le hagan las cartas y que le hagan yo no tengo problema no tengo mayor decisión si quieren bueno para complementar si es cierto llegan algunas cartas pidiendo algunas cosas son propias operaciones ahí dividimos y las contestadas las que podamos nosotros dependiendo del caso dependiendo del caso los que me corresponden a mi competencia o si o no o cuando no justificándolo también eso se contesta si llegase una carta que viene dirigida porque por oficina de parte al alcalde y al consejo ahí el alcalde debería poner la carga obviamente dentro de los puntos tenerla para que usted acuerden obviamente si una ayuda social u otra u otra situación que les puedan solicitar pero en lo que corresponde a operaciones casi siempre se resuelven se resuelven obviamente lo que llega social eso pasa directamente hacia el IDECO porque hay ayuda obviamente como un tema de privacidad no puede pasar por todas las unidades desconocemos y desconozco cuantas solicitudes pueden habernos a mi correo llevan casi todas las copias porque dice a los concejales ninguna de esas leyó la digo por varias cartas y ninguna se leyó entonces era a modo de consultar que si tiene decisión de la mente cómo va a saber para responder a las personas que de pronto oye mi carta no da nada la mayoría responde dice que la carta ni la pescaron ¿hay que leerla? señor secretario si viene con copia a las señores concejales se debería juntar para conocimiento de los mismos señores concejales si es que usted lo decide porque si son temas que no que son vulnerables digamos o contienen datos sensibles se le entregaría una copia a cada concejal ya sea digital o o físico o físico no es necesario venderla públicamente porque depende del caso obviamente claro depende del caso también tiene claro que hay un que bueno estar afecto a ley y normatividad oficial y que yo creo que y disculpe la ayuda social es la de Jimena Alcalde no pasa por consejo no estamos claros yo creo que es más saber si se pudo dar solución a la carta entregada yo creo que a eso va el consejo porque a la larga nos dicen si no no se dio una respuesta a la persona que te envió la carta te sigue preguntando y no han leído mi carta en consejo yo creo que lo más lógico es que se nos informe se nos diga llegó una carta al consejo pero ya se está envió exactamente ya está en directo se está realizando la gestión o no se va a poder hacer ninguna gestión yo creo que esa es toda la información que nosotros no estamos en el caso no creo que ninguno de los concejales va a pedir el nombre apellido para qué no, no, nada necesitamos saber si se está gestionando o no se está gestionando o si se va a poder ayudar o no se va a poder ayudar esa es la es a largo rango lo que estamos pidiendo ya, entonces ahí bueno si tienen alguna duda de alguna carta llámenla directamente a la directora si la directora no les responde pasan a mí para darle una respuesta si se gestionó o no se gestionó o en qué proceso está ¿ya? y bueno a modo de igual de la última intervención creo que es momento de no dejar de lado dado a lo que pasó a nuestra colega funcionaria que es Diana Barri y también a Miriam ese día le consulté y Miriam todavía no tiene disponible su baño entonces sería bueno quizá y lo escuché hace varios consejos atrás también misma solicitud entonces ahora dado que ella podía recibir algún familiar dado lo que pasó no pudo o sea porque no tenía algo básico disponible desconozco el tema del baño nunca lo ha mencionado la Miriam si, yo lo escuché acá el tema de cañerías don Alexis Cortés fue revisó y hizo alguna preparación yo lo personal desconocía el baño no sé a lo mejor cuando hablamos del tema de las cañerías yo hablé del tema de las cañerías y hablé del tema del baño de la señorita Miriam porque incluso pregunté si esa casa estaba entregada como dato y me dijeron que sí estaba entregada como dato y entonces dije ¿por qué entonces a ella no se le ha subsanado la problemática que tiene en su baño siendo que las otras casas que sí son de funcionarios se les hace así que para que se tome ahí que pida lo que dice el concejal y el cual pueda albergar algunos de sus familias prioridad le vamos a dar al concejal porque no porque el día no igual es funcionaria y creo que es el momento don José Vilche por favor prioridad ese tema no podemos tener un funcionario aquí quiero ser sincero y también para ustedes porque ustedes me piden cosas y me sacan a la gente de Macosca me sacan a la gente de todos lados entonces de repente la misma gente me ha dicho que al jefe usted me manda a picar allá me manda a picar acá y yo lo entiendo después también evidente con la asociación de funcionarios se quejan en contra de mí porque yo les doy sobre trabajo porque quiero después que es una un eléctrico un gafita y a veces los dos hacen el mismo trabajo para ayudar entonces tienen que tener que yo priorizo obviamente pasan esta emergencia como lo que ocurrió y tengo que redestinar y a la mira la deja votada por esas cosas la dejé votada el dije en diciembre porque es la misma situación entonces yo creo que ustedes tengan un poco de tolerancia conmigo y con la gente también porque ahí son funcionarios entonces yo voy a darle prioridad ahora que ya salimos de esos temas para poder apoyarlos pero tienen que entender que es un funcionario y si el funcionario quisiera no se los digo si el funcionario quisiera reclamar podría reclamar hasta el Contraloría porque está haciendo las funciones que ni siquiera obviamente le corresponden al cargo porque a veces yo le pido apoyos extras y también por eso creo que ustedes entiendan que si hay algún retraso no es obviamente desidia no es mala fe es porque obviamente hay que dar prioridad y urgencia y ahí es donde se me cae y obviamente ¿a qué le damos? a la comunidad primera y siempre nosotros como funcionarios quedamos más atrás entonces por eso ahora obviamente en el caso de la funcionaria está obviamente pero ahora va a pasar a ser la prioridad porque bueno yo conversé con ella y estoy pendiente con ella con su casa lo que si ya le empezamos a arreglar la puerta todo empezamos a cambiar cosas pero ahí tenemos que ir pero que nos tuvimos que ir para otro lado si no es que nosotros queramos ir los funcionarios no es mala voluntad muy bien consejo presidente gracias antes que termine se me ha ido que hablar con el tintero hablé con la señora Dorotea ya y me dice que hace como uno o dos meses no le van a dejar agua yo no sé si eso es cierto pero también para que lo vea con Dideco ¿ah? ya ok entonces y bueno me llama la atención porque se supone que eso mensualmente tiene que estar ahí entonces cuando una persona me dice que no algo pasa ya y lo otro para terminar me acabo de contactar me llaman la familia de la persona en cuestión señora Azuleta diciendo que ella está en conocimiento de la carta que si bien es cierto la hija la redactó porque ella está no está en condiciones de sentarse y escribir pero está en conocimiento y solicitó que se puede leer así que igual le pido a los concejales colegas es que podemos leer la carta porque a ella le interesa que se lea yo no tengo problema yo la llamé a la 926 secretario por favor la 926 la llamé a Sayonara y me manifestó eso por eso me llamó recién y que la sugerencia dijo que era suya respecto a que usted mandara dos cartas o sea que ella mandara dos cartas es que ella me desconoció la carta del contenido por eso yo palabra aquí no va a estar mi entendimiento no tengo problema por favor viene fechada en Oyagüe 9 de enero del 2024 señores de la ilustre municipalidad de Oyagüe presente reciban ustedes un cordial saludo y mediante la presente expongo lo siguiente el día 24 de diciembre en el poblado de Cosca alrededor de las 23 horas sufrí una caída causando una fractura expuesta como punto principal quiero hacer llegar mi molestia por el pésimo manejo administrativo del área de salud para Cosca además de la falta de insumos como medicamentos y férulas para lograr la inmovilización de mi extremidad afectada en el momento de mi caída fui atendida por la gente del pueblo quienes fueron los que me auxiliaron hasta la llegada del alcalde quien con un paso lento llegó al lugar donde me encontraba y las personas molestas que se encontraban en el lugar le reclamaron el por qué iba con tanta calma si era un accidente grave al momento de la llegada de la ambulancia al lugar como punto de referencia Puente Agustín y Vicenta no había conocimiento ni personal de cómo se debía bajar la camilla por lo que las mismas personas que se encontraban en el lugar fueron las que realizaron la gestión de bajar y subir la camilla a la ambulancia al momento ya de encontrarme en la ambulancia nos dirigimos a la posta del pueblo donde la TENS quien se encontraba de vacaciones se subió para administrarme un calmantes lo cual no había ya que el único medicamento que se encontraba en la posta era ketoprofeno al cual soy alérgica por lo que no pudieron administrarlo aproximadamente a las 00 horas nos dirigimos a Ollagüe donde el conductor de la ambulancia fue el alcalde don Humberto Flores acompañado de su esposa ya que no había conductor ni TENS para realizar el traslado ya en Ollagüe y en la misma ambulancia fui atendida por dos TENS las cuales se dieron el tiempo de regañarme por no tomar la pastilla de la presión en vez de atender la urgencia a lo cual después de rellenar la ficha una de las TENS levantó la frazada con la que me cubrían la pierna dañada observando esta y diciendo en el momento que no me podían entablillar ya que supuestamente para ella solo era una fractura expuesta y esta se podía infectar sin hacer revisión de la extremidad inferior derecha administrando metamisol para un viaje de tres horas hacia Calama en cuyo trayecto contó con la falencia de que la TENS se fue durmiendo durante las horas de viaje sin preocuparse de la paciente en la ambulancia y a mi acompañante en este caso mi hija la dejó en el asiento delantero con el conductor impidiendo que ella me prestara atención durante este viaje al llegar a Calama la TENS del traslado le menciona a mi hija que no fui inmovilizada porque estaba con dolor posteriormente al momento de tomar mi RX estando en Calama se me informa que mi fractura fue desplazada como consecuencia por la acción de no haber inmovilizado mi pierna y durante el traslado por lo que era una situación de gravedad y debía ser trasladada hacia Antofagasta donde fui operada es por esto que me veo en la necesidad de solicitar ayuda a ustedes ya que debo acudir a controles en la ciudad de Antofagasta hacer modificaciones en mi domicilio puesto que la recuperación es larga y no cuento con los recursos económicos en este momento adjunto algunas imágenes esperando una pronta respuesta me despido atentamente sayonara Zuleta Zuleta y adjunta fotografías de rayos X y el pie sería señor alcalde gracias señor secretario ahí se cumplió con la lectura de la carta solicitada bueno presidente que en eso que marque un precedente respecto a la gestión del director de salud y que se agreden a estos precedentes para que se le cause un sumario correspondiente y esto no vuelva a pasar porque yo con el consejo pasado no estuve pero escuché que hay hartas cosas que mejorar pero todos somos cosqueños presidente somos cosqueños y sabemos lo que pasa sabemos desde cuándo desde qué día hasta qué día estamos en cosca y eso tiene que gestionarse con un paramédico y todo lo que somos correspondientes así que eso presidente gracias consejo gracias